A ver, lo voy a aportar otra vez, F5 Ya, ya se reconectó Ay, malditos Qué loco Nunca le debe pasar, creo Pues sí, seguro que nada menos, chico, Ibi Será un modo en el que a cada uno de nosotros Nos dan un personaje al azar ¿En el que qué? No escuché por Peter Que a cada uno de nosotros en ese nuevo modo Nos dan un personaje al azar Oh, ya Y es como de, aprenden a jugar con algo más, no mames Soy yo, estaría entretenido para un directo Soy yo, se ven raros los monos del fondo Como deformes ¿Qué cosas? ¿Dónde? El Zoroark, el Seasor Ah, el Duralu, no sé si no, se ve bien raro Se ven deformes El único que se ve raro para mí es el Lucario La cara como que está El Zoroark, ve el Zoroark bien, güey, el Zoroark No tengo la pantalla presente ahora Han de estar hechos como que con un estilo diferente El Lucario tiene la cara como ancha, como si tuviera papá El Zoroark tiene la cabeza muy chiquita El Seasor sí tiene la cabeza muy chiquita También se ve bien raro el Seasor Y el brazo lo tiene como muy raro El Duralu, no sé si se ve bien raro Las patitas, mira las patitas del Seasor Sí Ah, sí Creo que es una cuestión de perspectiva Es que además de eso, no creo que sea solo la perspectiva, güey El Zoroark está como Pinocho, cabrón Ah, ahí abajo en la izquierda, a derecha, abajito, dice Made by Sakimi-chan Ah, ya Sí, Sakimi-chan Soy un culero Olvidé lo que iba a hacer Pulero pero basado Ah, pues eso, estaría entretenido un directo así random De que te toque el pelotón De ese modo, sí Ahora Pepe será su por, yo seré jungla Star Platinum Si suena esto, significa que Milly sigue siendo furro Y si no suena No escuché nada Ah, luego lo ves con calma, ¿cómo se hace? No llegaron ninguno 50 bits, qué raro Ahora Star Platinum, qué bueno verte El otro día lo vi en Star Platinum En una convención Pero no llegaron ninguno bits El mundo El mundo ¿Ya mandaron invitación? Hasoul se afilió a Metaport Gracias Hasoul Buenas a TMPP, ¿qué más quiero? Pepe, ¿qué hace por ti? Creo que ya, a ver, a lo mejor ya No, aún no envían a dar Bueno, enviaron a Sabina No, este, o sea, ya, ya Creo que ya quedó Este, espero que ya Ahorita veremos el Tekedonen Vamos a ver Mira, es Star Platinum dio 50, vamos a ver si suena No sonó No sonó Huevo Bien Gracias Star Platinum Por fin nos libramos de esta gente Ah, no mentira, ¿qué dije? ¿Qué? Fuiste un buen conejillo de India Me respeto ya, gente No hay error No hay error Pero creo que ni siquiera ¿No había que le dan de comer? Dice Dexolot, ¿habrá que donar más? Sí 95 95 ¡Sí! ¿Alguien se le queda atrapado el stream? No, es que estoy en la pantalla de título Este, por cierto Ya les pasé las builds del Urchipu Sí, ya las vi Ya lo armé Gracias Pepe Ay, espera Me fui a la video de Axon Oigan, entonces siempre si ganó Este, Ferrobaba El concurso de ayer, ¿verdad? ¿Pigway? A ver, invítenme a Espera, ya invité a Kord Déjame invitar a Pepe Para que se muevan para acá Oh, Star Platinum ¿Cómo que 94 no sube a 100, profe? ¡Ay, sí! 95 bits es el mínimo Ay, Dios mío, amo esto ¿Cómo puedes imitar a... 94 no sube a 100 Ah, te dan un cupón de 30% Oh Híjole, yo sí tuve profesores bien culeros Que luego no te redondeaban Aunque sacaras un 6.8 Yo, una maestra Yo saqué 5.8 En historia En la prepa Y la maestra me dijo Lo siento, no sube a 6 Yo les dije desde el inicio del semestre Yo me resigné Pues de Ni pedo Pues sí Ella nos lo advirtió, ¿no? Y yo saqué 5.8 Una maestra Pues sí Dijo que ningún 5.0 tanto Se sube Entonces ya cuando veo la boleta De calificaciones Este... Veo que sí me puso el 6 Mándame la invitación otra vez Que se ve Voy a darle a ver Espérame, ya no tengo... Aquí estás Ya se la mandé A ver, invítenme Invítenme a mi Listo, ya se la mandé también Ok Ahí estamos todos Ferro eyaculada Hijo dinamita Pongan el estadio de Rayquaza Porfis Gracias Ahí está Ya es la misma, pero bueno Es un poco menos malo Dicen que dejaron Muy feo al Seasor Dicen que Aja, nerfearon a Seasor Ay, no hay desbloqueado al oso ¿Quién lo va a usar primero? Eh, pues yo lo desbloqueé Si quieres, primero yo Ajá Y hay Y bufearon a Bufearon a Cinderace Y creo que al propio Roshifu Pero te va a tener que Venir conmigo Si quieres que aparezca en pantalla O si quieres Te espero Para que lo Buildees tú No Entonces ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a ir arriba? ¿Quién va a ir abajo? ¿Quién va a irse? Me voy a ir a ir abajo con Clashable Que me acompañe quien quiera Pues el que vaya al oso Supongo No sé Ah Te estoy diciendo Este Si quieres Buildéalo tú Para que te vayas con el nivel Uy Aaron 95 bits Hasta el bot Tiene inflación No me Qué bueno Pues sí, güey Sí, es que es necesario La verdad Ay, sí, güey Pueden donar 50 Y los Van a aparecer Este Es que en esto Ahorita que no den 50 Para ver si aparecen en pantalla Que me equivoqué Y puse que no aparecieran en pantalla Creo que ahora sí van a salir Pero no van a sonar De hecho No es inflación, banda Pueden seguir Comprándolos de menos Solamente que ya no suenan Ese es el único cambio Ese es el único cambio Pero bueno El chiste es que Si lo voy a usar Yo voy a tener que irme contigo Para que se vea Pues Pero si lo vas a usar No siempre No siempre es así Acorde Ya hay un chingo De directos de United Que nunca se vio en pantalla El que se usó Sí, es cierto Es como sea Pues vayanse como quieran Déjame ¿Dónde se canjean Las licencias En objetos? En el baúl En el baúl Y hay una especial De Urshifu Si no mal recuerdo ¿No? Tienes que tener Dos o una Sí Ajá Yo tenía ¿Cuánto duran? ¿Tres días? Un día Unas de un día Y otras de tres días Son cuatro días En conjunto Así que Pero mira Está 12 mil en la tienda En vez de 14 Cuando el precio Debería ser 10 mil Unas de tres días Y unas de un día Ya estoy listo Ya arreglame A este güey De Kamikan Grabes tu sub De Kamikan Se afilió a Metapod Mi última renovación del año Gracias por un año De momentos curseados Divertidos y emocionantes Se les quiere mucho Reaccionaron a sus momentos destacados Para ver si me puedo permitir Darvitsi despedir el año bien Es probable Hay que dedicar un directo Hay que dedicar un directo a eso Pero lo que me da cosa Es que no se pueden filtrar por años ¿Sí? Creo que sí Bueno Lo vamos a checar gente Se los prometemos Que lo vamos a checar De hacerlo ya lo veremos Yo no he visto Que se pueda filtrar por año Porque me acuerdo Que vimos Los del año antepasado Este Dice Ushifu Que no No se puede Echale Ese sería un problema Porque veríamos Repetidos Ni modo Ya veremos Qué haremos Gente A ver Recomenda Sí dale ya No espérate No tengo bien Ya de las pase ahí Ahí está Este ¿Sabes eso? Es Pikachu ¿No? ¿Qué? Sí lo puedes hacer ahí Este ¿Qué te dice? Pasa a mí un jungla chido Banda de los que no estén Muy nerviosos ahorita Pero que haya junglas chidos Sí me da bien con el conejo Y con Greninja Pero con el conejo No lo volvieron a tocar otra vez De hecho está bufeado Lo bufearon Ah está bufeado Vi mal Vi mal Aunque yo lo uso con la otra Con la Con el agarre ese Es Garra de críticos ¿Pesas? Garra Y Un megáfono O el otro Ve también este Cuál de las dos es No por los movimientos Uy Aarón Ni modo banda Se acabó el mucho texto barato Ahora viene el mucho texto A precio regular Sí en realidad Estaba en 100 bits Antes Y fuimos buena onda Pero ya nos cansamos De ser buena onda Me cansé de ser buena onda Es que este mundo No te deja ser bueno No No te deja Me encanta esa frase A mí se me olvidó Yo voy a ir Un Shifu Darks Este Ya Porque estos Si los tengo a 30 Ok Yo voy a ir En el agua entonces Y qué bueno Porque es el que más me gusta A mí me gusta más el agua Pero El agua me gusta más Tengo mejor los ítems Estos No No Es putriz No me importa No me importa Si nos morimos Dicen que dura No le afectó mucho el nerfeo Supongo que sigue siendo Con el Dragon Pulse No La verdad Ya me desconecté un poco De esto Un poco Y es que Si no estás atento Una semana en un MOBA Ya te desactualizaste Del meta Sí güey Dejé de jugar por una semana Y ahora soy un noob Sí güey Eso te pasa en juegos de pelea Ah sí Entonces hasta qué hora vamos a estar Hasta las 9 y media Supongo No sé Unas 2 2 horitas Sí 3 horas 2 horas y media Hombre ya 3 horas ya 4 horas Primero 4 Voy a ir El árbol Entonces acorde ¿Vas tú primero? O voy yo primero Tú primero Ok Yo voy Yo voy ¿Vas a ser jungla? Sí voy ¿Vas a ser de acuerdo? Yo voy con super niñera Ok le pusiste velocidad de X A Pepaumot le gusta ver Güey necesito a Pepaumot en este juego Maldita sea ¿Verdad? ¿Cómo pasa? Ah no ¿Qué fue? Pikachu ¿Qué les iba a decir? ¿Cuál fue de los movimientos que bufearon del buzzword? No tengo idea No mentiras Ase lo nerfearon ¿Los dos son buenos de Urshifu o da igual? No sé ¿Verdad? Güey ¿Cómo acorde? Es la única que tiene cosita de rango A huevo Es la única que juega güey Es la única que se odia De hecho nosotros tenemos el azul Esa última no es cierta y lo sabes Oye acorde ¿Está bien tu autoestima? Sí sabes que no Acuérdense que no voy a gankear abajo Así que arreglánselas Puta madre No, no, no Ya el jungla dijo que no va a ayudar Eyacula muy fuerte No ayudo yo Es para Para Que se los arregló a ustedes Qué raro Estos chaqueteros no han llegado Hay tres acá arriba Ya entendí Acorde nos quiere dar una lección de la vida Así es Lo hice yo Arriba está el No puedo Y ya voy a llegar Entonces gente con que voy llevo al mosco Lo llevo yo Vamos a hacer el individuo de la muerte Ay perdón voy Ahí está Pikachu cuidado Bueno los enemigos Ya lo hice yo Lo hice yo Ya tengo moonlight Te dicen que anotas güey Tenías pesas Sí pero no podía Me estaba pegue y pegue Tiene que ser más un punto güey Un punto es fácil de anotarlo Hice la mayoría Los hice todos Bien Hice todos Excepto la altaria Bueno no me han dicho Cómo ayudar al mosco Así que voy a ayudar Sí me estoy regresando Me estoy regresando Ahí estos cabrones Están anotando Bueno vamos a la vaginita Dicen los de tipo Polea Ok creo que así lo usaba Con los de Polea Oh my god Eres un oso maduro Están aquí abajo Dos Sí déjalo Déjalo Vale Viste como le iba bajando la vida Aquí hay un Indidy Uy lo están haciendo ellos Ok Estoy un conejo marval Ok Conejo marval Ah es que eso se tiene que cargar Ok No sabía Sí se tiene que cargar el de Urchipu Vienen por abajo ellos Ya casi van a tener que subir Estén atentos Orale Regresa este reviste Buen putazo La puta madre Ya tengo gravedad Sí Pega muy muy bien el Dark Güey a mi nunca me dejan anotar Me cago en la puta Ponte a tanquear para que yo anote Eso hago Porque está focuseando a ti Déjame curarte Uban ya suban Pégate de mí Pégate de mí Pégate de mí Sí eso hacemos Eso intentamos Sube ven Sube men Te voy a curar de nuevo Cómete una valla Cómete una valla y sube Voy Vamos a subir ya Sí Güey Nos tardamos en subir Ya están aquí a El S Hay dos ¿Quién más? El Squirtle Ok Bueno Creo que es Squirtle Abajo está el Kirlian Vamos a En el justo Me pegaron bien mamón No han notado puntos aquí estos chaquetos Esperen Esperen Pégense de mí Pégense de mí Pégense de mí Gracias Gracias por romperla Y no dejarme anotar De hecho sí anotaste Anotaste tú Sí pero no que no anoté los chiquitos que quería Ah mira lo hice yo Carreando como siempre Güey no mames Mete un chingo El golpe oscuro Sí mete mucho Es una estupidez De hecho No sé con los ajustes Pero era el que más daño tenía de todos Hora de usar grave Ay espera Uy Me lo quitaste cabrón Ahí está Acorde pen Ven conmigo Cuidado Cuidado Lo lancé Lo lancé Listo Ya entró así que puedo anotar Automático Anoten 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 Déjame seguir curando Ya están muertos Si anoté 30 Anoten 30 Está bien Se quedó 8 Está bien Se quedó 8 Vamos abajo Peter Vamos abajo Yo voy a subir Para arriba Sí Mantenlos ahí Ahí voy Voy allá Voy allá Pero que haya vaginitas chidas Bien Bien hecho Ah no 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 Subimos ¿O qué? No 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 suban No suban No suban ¿Qué hace el United? ¡Madre! Un brazo tal vez ¿En serio no subimos? No 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 lo hagan Si perdemos Que se pierda No hay pedo Voy a echárselas Antes de entrar No te regreso De mí Recuerda que soy más lento Que tú Ya suban Ya están todos aquí Si quieres deja que la tomen Ya suban ahora sí Suban Güey cuando ya no necesito subir Déjame anotar este Unos chiquipuntos Peque Sí toma la gravedad ¿Quieres en la gravedad? No Oh bueno Ya suban ahí Es la costumbre Están estos pequeños juegos aquí No 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 Peter me van a matar Ya faltan 10 segundos Bueno regresa Eso estoy haciendo Talon Frank cuidado Son dos enemigos Güey Pichas Tunlandia Me cago En Blastoise Voy a catapultarme Son tres a Bajo entonces Cómo si podemos Vamos a intentarlo Vamos a ver Voy a meterme en el centro Con el Twitch y Gardevoir De mierda Ya ya lo maté No cesarlo No se separen de mí No se separen de mí El Twitch y Gardevoir Empiezanlo 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 Ajá Vean Axon Tú sigue así Vamos vamos Se puede Se puede Se puede Se voy a bajar Bien Lo malo es que si entra el ELEC Iba a romper No Axon Voy abajo Ay quería meterlos Vamos abajo Vamos abajo Vayan abajo y anoten allí No se queda el Unite Pero Lo stonea Lo stonea Pégale Peter Pégale 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 Está stoneado Te di mi Unite Voy a proteger aquí arriba Cuidado con Sindaris Que está Full Ahora toma vida Agua es Uy Guau Eso sirvió Espera otra vez Uy que rápido A ver acorde Ven para acá Bien No mames No mameen Bien Perdón Peter Ay híjole Dios mío Están bien Tenían que romperla Tenían que romperla El asegurarme Quería asegurarme la verdad Te mataron no? No Si Protegen la base A la verga Es que rompieron aquí abajo también Cuando me mataron Híjole Está difícil esto Pero no enganable Voy a proteger aquí De la pinche Gardevoir Son tres Son todos contra mí Si ya los vi Ya los vi Vienen dos arriba Sabía que eran los tres Ahí voy Se fue uno Voy arriba a ayudar a la Voy arriba Ajá No no vayan todos Ya ya Se fueron Ya hay que ir seteándose en el centro Quedan 20 segundos Necesito sacar la Unite Déjenme formear tantito Dale A acompañarte Falta 10% de la ulti Me falta 15% 80% A mi 20% Estoy 93% de la ulti Tenga cuidado que nos pueden lanzar algo en el arbusto Lo están tocando Lo están tocando eh Ya empezaron Ay mierda Vamos 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 La verdad Entró bien Uy la trae a la ulti Que pedo Se la acaba de usar Que hijo de No wey Se murieron todos ya Si wey Nos hizo el ulti Lagardevoir Es que entró Entramos tarde Porque el blaster Nos stunió a todos Puta mierda Wey pero no mames Lagardevoir Acaba de usar su ulti Ese 20 segundos Que mamada es eso Si ya debemos leer Su render Que mamada wey En serio La uso cuando apenas Anotamos Rompimos abajo Se quedo el rey Cuaza muerto En la pantalla Chale Que mamada Es que debemos Entrar antes Porque dejamos Que el blaster Nos stuniera Combinaron bien Sus dos unite Si pero pues La mamada es que La tuviera otra vez La pinche Gardevoir A ver tener Amplificador Esa mamada Como dicen aquí El altavoz Yo creo wey Porque 20 segundos Son 30 máximo Es una mamada Pero bueno Vamos a Y tu Peter Nada mas Mete un punto Mete un punto Nada mas Nada mas Nada mas Tienes que hacer Un changuito Para Para poder Meter el Estaqueo Esprichanguito Esprichanguito Es que luego No es fácil De lograr esa cosa No Siempre me matan Cuando intento hacer Es más fácil De lo que creen Está bien papas Pues dale ya Borcitos No teníamos tanque ¿O si? Si Adson era El Trevenant Casi nunca lo vi La verdad Estaba arriba Si yo estaba arriba Vamos Quiero acabar el directo Para seguir Viendo esta serie De mierda No Wey Wey ¿Por qué haces eso? Y dicen que yo me odio Wey O sea Acordi ese día jugando Unite Pero tu ves series Malas a propósito No Pero Imagínate Imagínate cabrón Cabrón Imagínate que después de jugar Unite Vayas a ver esa serie Wey Si Y luego Voy a quedar segundo En una partida de Fortnite Para dormir Emputado Pero emputadísimo Wey ¿En serio te odias? Eh Si Si Wey Si quieres ver gente morir Ya vete Attack on Titan Y ya A ver A ver A ver A ver Si Venga Attack on Titan Es como Ah Al personaje nuevo Ah no Ya se murió Ni siquiera Ni siquiera Te aprendes Ah le vas a ir tu acorde Ah entonces no se que voy De esta puta serie Me acuerdo El único Nombre que me sé Es el del protagonista Porque es el Es el nombre de la pinche serie ¿Quién va a ser tanque? Pues yo Supongo Yo ya no se que voy a ir Es porque me movieron la cosa No tenemos jungla ¿Verdad? Voy a ir jungla entonces Ah yo ya iba a ir Bueno Deja de arriba Ve tú Ve tú Ve tú Ve tú A ver Yo voy a ir arriba Mejor Ve tú Vete abajo Que tal van las partidas Hasta ahora Mal Yo voy abajo Pero por qué vas arriba Corde Pues si no se quien va abajo Porque yo estoy yendo tanque Pero va a ir un tanque Y un soporte juntos Pónganse de acuerdo Antes de darle a iniciar No manchen El tanque va abajo Acorde El tanque va abajo Solamente como soporte Peter Mete para arriba Mete para arriba Yo me voy para arriba ¿Quién va conmigo entonces? Yo voy con Pepe Yo voy a ir con el No Ok la pegada Buenas también Ay Dios mío El Pepe va a ir Pepe abajo Yo arriba A punto ya Ya perdimos Organización al 100 Ya mira Vete No si quieren Yo voy a jungla Con Clefable Si No 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 Uy, un pendejo aquí. ¡Ay, mamón! Me mataron la base. ¿Lo hiciste tú? No, no lo hice yo. Pero me llevé a este wey. Ya tengo Moonlight para curar. No te despegues de mi weón. Ok. Fue buen trade. Y tú lo matas. Y tú lo matas. A ver, en cinco segunditos. Dos, uno. ¡Wey! Yo les dije. Esto es Charmillon. Ok, está bien. ¡Ah, hijo de furra! Mira. Ya regresa a la jungla, Axel. Ya se ve. Lo fallé, lo fallé. Fallé el movimiento. Ah, ahí voy yo. Voy a llegar ya. Perdón, Axel. No me acostumo a que tú seas el jungla. Normalmente escucho la voz del Pepe. Pensé que eso estaba pasando en el carril de abajo. Luego de este, vamos a hacer el del centro. Me quedé como de... Sí, Axel, Axel no importa. No es Pepe. Ah, no, ya lo hicieron. Ah, quería hacer... Ah, es que sí. A ver si lo puedo traer para acá. No, no, no. Te estoy diciendo que necesito stackear. Ah, sí. Qué bien. Así como me dejaron la partida pasada. Güey, es que también tú querías stackearte a 30 wey. Ajá, wey. Güey, a mí no me está dejando hasta aquí. Es por algo que yo ni hice. Güey, qué pedo. De a 30 puntitos. Como otra vez el pinche botón. Hay que stackear de a pocos puntitos. De 30 en 30. Ya casi... Cuidado, vas a comerte mucho daño. No nos hacemos lo de aquí y subimos. Sí. Sí, lo hemos anotado, pero no hay pedo. Me va todo este, güey. Al 720. Ya tengo gravedad. Hijo de perra. Sabe que nos escondemos ahí. Ya voy a ir subiendo. Ya, puta madre. Voy a hacer creer en la gravedad. Fallé esa mano otra vez, puta madre. No, Pepe. Ay, Dios. Ahí tengo un crítico ahí. Sí, no solo puto puto. Bueno, voy a subir, voy a dejar eso así. Sí, ya subes. Ya, deja ahí. Solo quiero hacer este... Es una armada que siga siendo... Kupcho, como se llama esta cara. Kupcho. ¿Qué Pokémon es ese? Ah, Kupcho. Sí, pero necesito stackear igual. Necesito ser... Vamos a empezar los que están abajo dos. No sé dónde estén, eh. Están aquí. Los voy a distraer yo. Los empezamos a hacer abajo. Yo los trato de impedir el paso. Ya, empiécenlo. ¡Háganlo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Me estoy comiendo el daño. Apúrense. Ya llegó Mew. Puta madre. Qué mierda. Güey, pónganse de acuerdo. Yo estaba... Yo les dije, yo los distraigo. Ajá. Yo no sé por qué PP se fue. Es que nadie está pensando en hacerlo, por eso baje. ¿Por qué se...? Ay, Dios. Voy a para abajo de nuevo yo. Ya, ni modo. Lo estaba haciendo solo, güey. Digo, pues voy a ayudarlo. Güey, yo estaba haciendo arriba. Güey, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. No más veía el Nibi y yo haciéndolo. Ajá. Por eso no me vieron, güey. Porque yo estaba desde antes ahí. Güey. ¿Cómo que desde antes? Literalmente fui contigo. No, güey. A mí me mataron primero. Ay. Bueno, ya voy a evolucionar al menos. ¿Por qué jugamos? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué seguimos jugando esto? Porque a la gente le gusta el caos. Bueno, miren. El otro día sí los vi sufrir a Pepe y a Peter cuando estaban en su directo de las misiones esas. Sí. Y sí me divertí viendo cómo perdían. Sí ganamos, güey. ¿De qué estás hablando? Eh, yo vi una derrota y una victoria. Ahí está. Este güey ya es Binazor, sí. Ay, el Axon. Qué pedo Axon, avisa. El golpe avisa. Ay, qué pedo. Ay, cerca. Ah, nivel 7. Sí, bravo. Ajá. Sí. Vamos a tener que ir subiendo en un ratito. Ah, están todos arriba. Voy arriba. Vamos arriba a nivel. Ay, Dios. Con la ulti, güey. Ah, es que me sacan un chingo de nivel, güey. No pude stackear. Eh, güey. No se puede hacer nada. Sí, güey. Ya está perdida. Ya crecen a la mamada. Perdida. No, eso dijiste desde la otra que ganamos. Lord. A ver. Voy para allá. Es que no tenemos rango tampoco, güey. Sí es cierto. Apenas me di cuenta. Eh, ¿en serio? Yo me di cuenta desde la formación del equipo. ¿Por qué no llevaron rango? Porque no se pusieron de acuerdo. Se cerraron a ir tiranita. Ajá. Es que no dijeron... Nadie decía... Nadie decía... Nadie decía... Güey. Porque no me dije que... Yo me iba a ir jungler y al final me dijeron... No vete carril. Y yo, ah, bueno. No me de tiempo de elegir, güey. Ajá. Ustedes saben que yo siempre me voy su porta abajo. Así que la culpa es de ustedes. Yo les había dicho que yo iba tanque desde el principio. No, no se puede tomar. A ver. La tiran su render. Que no les dan a la mamada. Esto está irremontable. Por leve. Sí, no. No sé por qué no dieron su render, la verdad. Por los misiones, güey. Ahí está, ya. Sí. Chale, mi win rate con Clefable. Ya, denle lo último que falta. Faltan dos. Ya no lo voy a dar. Ah. Ahora, pónganse de acuerdo antes de darle a buscar partida. Me... Me movieron la cosa porque iba... Güey, me movieron el rol como dos veces, güey. Sí. Porque, ah, dijeron, ah, yo jungla. Y luego, no, no jungla. Y luego, ah, pues... Yo iba a ir Garde, voy a ir jungla. Pero dijeron, no, no, ya que yo voy a ir jungla. Ah, bueno, pues. Ajá, yo de que decía, voy a Trevenant y nadie dijo que... Yo dije desde el principio que estaba yendo sobre este tanque, cabrón. Pero me dejaron evolucionar, güey, al chile. Así de peladas. Mira, a la siguiente voy a ir Trevenant. Yo a la siguiente voy a ir jungla. Cuenta serie de mierda. Hum, hum. Hum, 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 hum. Esa era una mierda. Me preocupa, aquí está la mierda de equipo de��� gidióbol. Y, tío que... Verlos en pleno 6, 9, 8 Ok, una gordita rosada de horta Yo le voy a dar unas 2 horas y ya esto Pues eso ya lo hemos dicho, ¿no? Ya pasó media hora, así que sí Vamos a 3 horas 4 horas Extensibles de Junaid estarían muy bien ¿Qué pasó, chicos? Antes todos los días eran streams de Junaid ¿Qué les pasó? Ay, Dios mío ¿Dónde quedaron esos chicos tan motivados? Como el men de Bob Esponja Amírate, tan joven y feliz Deben rango ahora sí, Boris Yo no sé jugar ningún atacante Si pierdo esta, voy a llevarme a Willy ¿Quieres que yo lleve a Mew? Sí, porfis Pero, ajá, se están poniendo de acuerdo aquí de nuevo No más es un cambio Pero me voy a seguir arriba No, yo no juro, me cagamos jugar atacantes ¿Por qué? Listo ¿Ya está? Ajá Ok De rango y un atacante No sé qué De hecho, ahora tenemos muchos de rango Ajá Desde el minuto 3 estaría bien Así perderías menos tiempo Este, güey De hecho De hecho, sí No entiendo por qué es el rango De hecho Este, ¿qué les iba a decir? Estaría chido que Pero que quitaran el El subrender de Ranked, güey En Ranked no sirve el subrender Muy raro que sirva Ya, güey, ya tengo un punto de pérdida A ver Se lo quiere robar Ah, este güey Ya, lo hice yo, lo hice yo Bien, bien, bien Nadie me quita mi vaginita Ah, se lo robó Ah, se lo robó Verga, la putardilla esa Lo odio Ay, va a robarnos ya ¿Qué haces eso? Ay, te regalaste Sí, es que tengo que stackear Pero no me dejaron Güey, es que Ay, Dios Tenía muchos puntos Ese no era el momento Ah, lo llevo él, ¿verdad? Ya Odio la ardilla Voy para arriba Rápido aquí, rápido aquí Te apoyo Están chillando más arriba Así que voy para allá Uy, aguas Ahí viene alguien Ay, son tres aquí abajo Ay, no me he visto De abajo Ah, se los hicieron todos Me hice altaria Al menos ese Ah, este al balte De allá abajo Ya está No debería de tener tantos puntos Sí, pero Ah, si no levelleas No estamos en nada Eh, yo prefiero levellear Y no anotar La verdad Me cagan las builds De stackeo Lo hice yo de nuevo Uy, me agarró la ardilla Uy, me... Ay, Dios Muy tarde Lo siento, PT Me sorprendió No, no lo esperaba La verdad ¿Lo hiciste tú? No, creo que no Pero igual evolucioné Retrocede No te metas tanto En su escenario No vale la pena Pelear ahora ¿Cómo chinga esa mierda? Dice yo ¡Holga! Ay, odio la maldita ardilla Bueno, en poco tiempo Tenemos que subir Voy a panear Todo lo que pueda Dice Vaxxon Que si quieres bajar Hacer la... Los... Pollos de nillo Ah, sí Eso es lo que me veía venir Eso es lo que me veía venir Y la están robando Este huevo Alguien, tengo que... Alguien, toca a mí me ayude Es en serio ¿Por qué me dejaron solo? Bájate la ardilla No la voy a poder alcanzar Voy a bajar A ver si la intercepto Bueno, voy subiendo Voy subiendo ya No se sube por ahí Acorde Se sube por el centro Es que estoy ayudándolo Con la ardilla Sí, me estaba ayudando Con la ardilla Está bien lo que hizo Imposible Alcanzar esa puta ardilla Aunque la espantes Es bueno Con que la espanten Pero ya mataron a Acorde Se metió contra cinco Ay, Dios Güey, estaba en el medio No mames No me metí ¿Cómo no? Yo vi cómo te lanzaste a atacar Pues sí Este pinche ataque Te lanzó a su lado Pero ya estaba en el medio Güey, me caga la madre En serio Ese pinche personaje No se separen Todos juntos 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 Ya, esto está perdido Güey, ¿por qué seguimos jugando esto? O sea, ¿de verdad es necesario Hacer un directo A cada personaje nuevo? Sí Güey Para enojarnos, güey Porque por eso jugamos mal Siempre hay alguien jugando Con un personaje Que no está acostumbrado a usar Pues es lo divertido, güey Van a ir unos para abajo Van a ir unos para abajo Van a bajar, sí Ah, nos están haciendo algo de disrespect Podríamos tratar de aprovechar un poco eso Aunque, ah, la verdad Mejor Tagger Surrender Ya, se entran chillones, güey Yo lo quería jugar Yo lo quería estar Como si estuvieran perdiendo a algo, güey Ya nos llevamos al macho Lleva al macho Sí, perdiendo tiempo estoy Perdiendo el tiempo, sí Eh, vas perdiendo tiempo al rato, güey Con tus series de mierda Eso sí Esto no tiene Esto no es excusa Mira, por lo menos Por lo menos Eso me da algo de qué quejarme De esto también, güey No, pero nada Eh, güey Güey, ¿qué hagas dinero de esto? Por lo menos lo estás monetizando Es lo que te iba a decir, güey Güey, pero esta cosa no me saque canas verdes Lo otro, sí Digo al revés Ah, literalmente mataste solo ahí Cuidado, Altsu, no te vayas solo Ajá Ni un solo punto hemos anotado, Dios mío No puedo hacer esto Ay, no mamis Ay, voy por allá, min Ah, ¿ya te mataron? No, ya, ya me mataron Corre, corre Déjame hacer algo por esta chaqueta Ah, vienen los demás Nuestra primera anotación ¿Dónde está el guarde, bonito? Así se estaquea de a 30 Güey, ¿qué pedo con el matchup? Metí un chingo No, vale La voy para arriba Es que ya está Ay, usted lo va a llenar Aquí, bien Ay, güey Metí un chingo el matchup Esto está hiper DJ Que le están haciendo la mamada En serio Nos dice que retrocederán Güey, no mames Entra a morir No más ¿Por qué no no toque? Ay, no mames ¿En serio para eso llegó? No más para que me hagan unite Ya que Nibie no quiere beats Estos van para Axon LoL 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 Eh, voy a farmear No tengo ni el unite Gracias Ahí viene el rey Elekki Eh, estoy farmeando en lo que llega Ah, quería ver si se lo podía robar Quería ver si se lo podía robar Pero no No pasa nada ¿Puedo detener a uno con el unite? Yo también tengo unite Yo no Al espion, lo tengo Espérate, me están focuseando Me están focuseando Bien, ya lo voy a matar Ay, bien Che, man, che, ¿qué haces el trozo, cabrón? Está a nivel 3, cabrón Eh, ya, ya No, ya esto me le he veleado, güey Ya, ya Es casi imposible ganarle Es imposible Eh, juegan bien, la verdad Entonces, pues, sí, está Ya, den el último surrender Ya hemos remontado otras así igual antes Ay, pero así Nos queda una portería Ellos tienen todas Solo hemos anotado los 30 puntos que metí abajo Porque todos estaban arriba Eh, las porterías son lo menos importante Para el final Aún así está perdido, güey La diferencia de nivel Nos van a derretir Nos van a derretir A veces se confían Güey, ya han sido varias Que sí se remontan Aunque están diciendo Y chille, y chille Como pinche cerro Pero también lo de Pepe A veces chillan de más A veces chillan de más, güey Nos está incluyendo Como pinche cerro Sí, güey Yo sí me aguanto hasta el final Te juro que ni los cerdos Como los matan chillan igual, güey Ni las langostas, güey Nos van a arrojar Nivel 9, nivel 10 Me va a matar a la Pepe Güey, me bajó la mitad de la vida Y se supone que soy tanque Ahí está, ya había 2 Ya había 3 Ya me mataron No, no, sí se puede No chillen No, no, no Están chillando Sí se puede Güey, güey, güey No estábamos juntos En primer lugar, güey Sí Bueno, ni modo Ya, denle el último ¿Cuáles son mis misiones, güey? Espérate Puta madre ¿Cuáles son mis misiones, cabrón? Voy a usar a Wiggly A ver qué tal ¿Sí? Uy Ni siquiera son ranked No me hagan, gente Sí Sí, güey, qué vergüenza Me odio a mí mismo Reuniculo sin... Bájale, jaleo Qué bobos Sinceramente me pregunto ¿Por qué siguen jugando A ese juego horrible? ¿Verdad que sí? Güey, se parecen a unas personas Que conozco, güey Un servidor que se la pasan chillando En serio No se dan así Esos tres son mejor personas Eh, mira Menos yo no soy un Como ese güey A ver, ya vamos a... A ver, decidan Se van a ir Yo voy a ir Trevenant Yo voy a ir Trevenant arriba Hagan lo que sea Ahora yo voy a jungla Pues ya Me va mejor ahí Pero con qué personaje Pónganse de acuerdo Para que luego no digan Que falta rango Que falta tal mamada Yo voy a ir de jungla Con el conejo rango O sea, no se preocupen ¿Ya terminaron de decidir todos? Yo que voy entonces A Sandora A Sandora Bueno, y si mejor Hacemos guachalón Del anime horrible Del Nibiotraco No es un anime Mira, si no fuera por el copyright Ojalá y si se pudiera ver en directo Porque así Híjole, cuánta mierda Tengo que tirarle esa cosa Lleva lo que quieras, Pepe Ya, hombre Igual le van a dar su render Si nos rompen la primera portería A ver, pero entonces Yo voy a ir Trevenant A Cordes Centro con Con La coneja Cinderace Ajá Me voy abajo Me voy abajo con Wigglytuff Me voy abajo con Wigglytuff Ajá, que el Pepe me acompañe arriba Yo se voy abajo con el Urchifu, supongo Sí Entonces Como no tienen rango Yo voy a llevar rango, ¿no? Ah, no, a Cordes Rango No, a Cordes Rango A Cordes Rango Piquen en la X Piquen en la X Piquen en la X Ah, está en la X Pero es incómodo aún así con la X Pero sí es mejor A mí no se me hace incómodo ¿X? Ah, el que hice todos Pokémon No, con celular Ay, no, también está fea Sí Pero está mejor, güey Ah, a ver Es que, por ejemplo, a Cordes En otros modos Los cuadritos aparecen muy chiquitos Y de un lado, ¿no? Entonces es muchísimo más rápido Bueno, sí Eso sí sería mejor, obviamente Cuadros más chiquitos Para más distintas Sí, no te digo que no esté bien También así, ¿no? Pero Ay, no le cambié el ítem Bueno, ya no me mudo ¿Se me olvidó quitárselo? ¿Ya no se usa esa madre? No, se me olvidó quitárselo Mi novia Mi novia con su skin navideña Es que es el nuevo meta, güey Yo, yo, yo Yo, yo con el nuevo meta, güey Aquí Vamos a imponer respeto Hijo, ya se tienen buen daño ellos, ¿eh? Sí Ya, dice Ay, quieren al Gardevoir Neto que me caga el Gardevoir A mí me gusta mucho Gardevoir Me gusta mucho su playstyle A mí me caga este juego Mira, solo tienes que jugarlo cada cierto tiempo Güey, estás ganando dinero de esto ya Ajá Mientras pierdes partidas, ganas dinero Exactamente ¿Quién gana aquí, eh? Ellos probablemente lo están jugando de a gratis Exactamente, güey Ajá Imagínate, güey Son tres abajo Y no me dejan anotar Gracias por la recomendación de anotar Me bajaron toda la vida y ya me mataron Por hacerle caso al chat Dios Mira, tienes un espectáculo ahí con Peter Y ya me están robando el puto De todo, güey Como Peter no jugó como suele hacerlo Ya me están robando el farmeo inicial Todo el farmeo inicial Ay, Dios ¿El chat tiene la culpa, güey? De que seas manco Vámonos, vámonos, vámonos Bueno, me hice yo Yo tranquilo Mira, como se están metiendo mucho Pues pelear en base es más sencillo Voy a intentar otra vez hacer esa pendejada de stackear Es que también no Güey, es que también no sabes stackear Ese es el problema Eh Ahí no más uno Güey, hay tres abajo Aprovechen Sí, pues eso vamos a hacer, güey Voy a hacer el Ay, espera, ya son estos, güey Están cuatro abajo, creo Porque aquí no más está uno Hay que matarlos Es que es el jungla Es uno y el jungla no se lo Listo Están cuatro abajo Creo Vamos, nos tenemos aquí arriba Casi no Parmeo, parmeo, parmeo Esto es parmeín Esto es parmeo Oh, si es el jungla, entonces Nah Bien, GG Cuatro abajo, ya Nah, nosotros está yendo arriba bien Yo estoy fresco aquí, güey No está el jungla, este pendejo Sí, porque aquí no hay Porque yo abajo no hay nadie Ajá, exacto Y haber estudiado, güey Haber estudiado Ay, si yo pierdo esa ya me voy de aquí No estoy por joder mucho hoy, la verdad Ay Ay, todo dragón Metemos al Frank, güey Él sí es pro Sí La neta sí Ay, puta madre, qué pedo Ay, güey, no, a veces no puedo hacer nada Eh, este No, no Güey, juega como normalmente lo haces Y ignora esa huelga Es que ya no puedo Es muy tarde para hacer eso No puedo salir a farmear Hay cuatro No, no No puedo ni jugar con habitualmente No, porque hay cuatro abajo Vamos a ganar esa estrategia de ellos ¿Qué es esto? 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 Ah, no sé Ellos ya perdieron su portería aquí Perdón Ya casi está el rey el X Ajá Venga de arriba mejor Sí, güey, nivel cuatro Ajá Sí 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 Me tendrían un terapeuta, morros Nomás Yo soy el terapeuta Eso es lo peor Voy, Hudson Voy, Hudson Allá voy Ahí está No, estoy andando muy under Déjenme levelear, por favor Ustedes andan seis, siete Y yo cinco Ahí está Te lo dejamos Bien Oh, yo voy a tratar de defender Ah, aquí están, aquí están Ustedes denle Yo voy a tratar de defender, ¿ok? Vamos, vamos, vamos Voy a intentar asegurarlo A ver si puedo Uy, hay tres aquí Bien, bien Voy a ver si puedo anotar abajo Sigue pegando bien el Dura Ay, no mames Bien, bien, bien Quitó la ulti, güey Se fue el chipu, bien Tengan cuidado con este guarda, ¿eh? Ya está metiendo un chingo de daño Sí, ya, ya, ya metaron tres Aunque no creo que vaya a entrar Podrían meter a vaso Sí, no, no, ya no entré ese del X Pero estuvo bien Estupo, dos Voy a farmear A farmear A farmear Ah, ya llegaron todos, hay que irse Sí 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 Siguiendo, me están siguiendo Me están siguiendo Me están siguiendo Wow, cuánto mete el Urshifo Dale, acorde Es una mamada Así llego a apoyarte Bueno, me mataron Pero sí llegaste ¿Esta no ayuda abajo? Ah, ya me mataron Me mataron dos Así que Voy a hacer Indies A ver, vamos a ver, Adson Voy a hacer Indies Porque apenas soy nivel 7 ¡Una Cuadra! ¡Hijos de puta! Bien, bien, bien Vamos los dos Me voy, Adson Perdón Ya Sí, yo aguanto Descuido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se movió! Vente, ya Vente, vente, vente Van a llegar los demás Vayan arriba Vayan arriba Vayan arriba Ya voy Estuvo bueno Estuvo bueno De todas formas Vayan arriba Estuvo bueno Ya voy para arriba Yo A ver, si mató Un Chaquetín Voy a tener la ult Y se los va a cargar El payaso Ahí está Muy buena ult Lo dormí Lo dormí y ya Vamos, vamos, vamos Yo voy a defender Uuu, cubre ahí Esperen, me estaba curándome Ahí voy para allá Dele, dele, dele Dele, dele, dele Dele Yo te curo Pero soy Wigglito Está Bien Híjole Buena, buena ulti Ya retrocedan, eh Ya retrocedan Bueno, olvídalo Una mala idea Uy, ya pues Se puede, se puede, se puede Ouch Dime Ay, no se muera Ahí está Hay que chingar Blastoise Bien, bien Ya estaba débil Blastoise, bien Uy, ay, güey ¿Cuándo voy a revivir? ¡Ah, con todos! Allá voy, allá voy ¿Qué? ¿Por qué me...? ¡Ay, Dios! No tienen que revivir, güey Dejen que rompa Hay que dejar que rompa Si no te van a matar ahí Y te van a dar Indies ahora Aquí, mira Sí, no es tan malo Nada más no se confían Como que le digo Que en una vaginita bien fría Estoy como muerta Congelada Uy, está en el centro del Ay, mierda Lo dejó de un pelo no más No mames Bien, perfecto Digo Pico Como que lo único que tiene realmente Luchifo es el golpe oscuro, ¿verdad? El daño La última que también era buena Vamos arriba Todos arriba Todos arriba Todos arriba Uy, no Déjame ese gormeo Regresa, regresa Venga para acá Güey, ¿qué puedo? Hay tres abajo? Dos Dos Entonces hay tres aquí arriba Que los vayan al Rey Eléctrico Sí, venga para aquí ¿Al Rey Eléctrico? Sí Uy, uy Aléjense de esa garde Aléjense de la garde Y cuidado Porque le va a robar el Rey Eléctrico Hay que ver si los forzamos a A ver, hay que tantear el Eléctrico A ver si vienen Voy a tratar de proteger Pero Ay, creo que son varios Así que alguien ayude Bien Lo aseguré Y se metió este güey Bien Gastó este Unite El Greninja Tengo mi Unite Para la Team 5 final ya Eh, lo va a recuperar porque se lo cancelaron Güey, me enferga el pinche Blasto y sus Tundura toda la vida Ya retrocedan, retrocedan Ya, ya, prepárense para la fight final Ya gastó Unite Blastoise Ya gastó Unite Blastoise Bueno, me mataron justamente Me mató con eso Me mató Dragonite Mira, están dejando pasar el... ¿Están dejando pasar ese güey? Ah, van a notar Ah, lo está deteniendo Gardevoir ¿Qué hacemos? Vamos al centro Vamos al centro Los que puedan Cuando revivan Ay, no, no Voy a... Ya voy al centro No, es que no tengo salud Puta madre Estoy aquí, en el centro Ya voy para el centro Estoy esperándonos Llego Gardevoir al centro Corre, corre de ahí Corre de ahí Ya voy, ya voy a esperarme Es que ando mala de vida Ya, ya Eh, todo el que juegue a Unite Anda malo de vida Sí Ah, ya, vamos Empecemos ya, supongo Gardevoir La voy a dormir Cuidado Ay, qué mojotón Les di escudo Les di escudo Tengo ulti Te voy a gastar Tienen escudo Maten al Blastoise Bien Ahora hagámoslo Hagámoslo ¿Seguros? Falta uno Falta uno Ahí está el Dragon Knight Ya Ya, muerto De nada Ahora estoy en chingas Ah, bien Ahí está Bien hecho Malditos perros Ay, ahora ellos dieron su render Bueno, si perdí a esta Yo sí me iba Uy, hizo que nos hubieran ganado Tal vez lo hubiéramos perdido Tal vez Ay, MVP Carreando el tanque como siempre Dios mío Cero puntos Pero diez asistencias Bien, axi Próximo, próximo, próximo Ahora cómo nos vamos Igual, supongo Catalina dice En un chico brusco Asegura objetivos Como todos Sin tomar pastillas Y si tú no lo uses Estaqueo de esa madre, hombre Quítale el item Y aprovecha otra cosa Mejor Ay, no hay otra VL Me caga estaquear En serio Eso nos jodió mucho al inicio Eran cuatro abajo Es que si no se estaquea Pues es un subcuneo La neta Si no se sabe estaquear Es un subcuneo Esa madre Así que no Se me paró el stream Ay Eso es para otra cosa Gritaba Güey A mí me dicen No estaques con más de dos En base Estaba estaqueando Con dos puntos Y aún así no pude Esta cosa De la rueda de la suerte Ah, solo se va a activar Desde el año El inicio del año Ah Ay Bueno, Wiggly me trajo suerte Voy con Wiggly otra vez Buscaste a los changos normales Ni yo nada más me voy a hacer uno Como dicen estos güeyes Que bueno ¿Vas a insistir con el puto estaqueo? Tengo las pesas ¿Qué más le pongo? No sé qué más llevarle a ese pendejo Puede llevar con megáfono También dice ¿Dónde es seguro? Garra Ya llevo garra Mucho el pan Ay, cuico que besa Un buen villano Soy un buen villano Excelente villano Dice el Frank que Axon Trevenant no está tan bueno ahora Que mejor voy con Mamoswain Ay, no tengo Mamoswain Es algo que me castra De jugar esta madre Que no Cuando se los nerfean No hay picks luego Para ti Sí Pues güey Cuando nada más tienes dos mains Cuando deberías tener Todo el rust de mains Mi main es todo el roster Mira, yo soy Main Urshifu Main Binazor Un roast beef Un pollo Una pizza Una pizza Me preocupan ese Eldegos Y Snorlax El Decidive va a ser Fungla También tanto Yo creo que va a tocar Nosotros Urshifu Aquí abajo ¿No? Este Y el Eldegos Supongo El Eldegos Para arriba es probable Y Binazor Y Snorlax arriba Es lo único que me Suena a cuarentemente Desde mi pub Mi barra es la única Que ha cargado A mí también A mí también Sí Estoy justo igual Qué raro Es un bug Como siempre Ahí está Mira ¿Bugs? Uy Cargó de golpe No lo sé Como cuando quieres Ver una película Como cuando quieres Ver una película Pirata y carga de golpe Güey Y tú Ah sí No te creo Voy a intentar Hacer esta mamada De stackear No No stackees No stackees Pero Es stackear Peter Antes tú y yo Hacíamos juntos Esta vaginita Oigan Stackear Significa de stackear ¿No? De que te vas a stackear Stackear Gente arriba Yo tampoco Ay Dios mío Tiene su formación Ya 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 Te robaron el Indity ¿Verdad? Sí El puto target automático El de centro El Indity del centro El Indity del centro Perdón Es que estoy haciéndome Los de dos puntos Para intentar stackear ¿Cuántos son? ¿El Snorlax? Ya hice yo Ya tengo canso Lo llevé yo Lo llevé Vamos a molestar Vamos a molestar Vamos a molestar Podemos hacernos Este chaquetero De aquí Eh Siete segundos Cinco Cuatro 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 Bien Ya llegaron Ahora a farmear Los dormí Hazlos Ya están huyendo Vamos a hacer farmeo Ya lo vi Ya me hice Me hice a todos A dormirlos de nuevo No puedo entrar No voy a morir No puedo entrar Ve aléjate ya Ay Dios mío Con un poquito más de daño Vénganse Vénganse Sí ya sé Pero este Yo ya me estaba Alejando Cuando tú dijiste Que ibas a Hástalo tú Hástalo tú Yo quiero hacer la parte De estaquear Voy a dormirlo Ay otra vez me he quitado Sin querer Tener cuidado Tener cuidado ¿Verdad Peter? Sí vamos arriba Déjalos ahí Déjalos anotar Déjalos anotar Ese intento Ese intento No es tan fácil Pini Vete de ahí Déjalos Sí yo sé Eso estoy haciendo ¿Qué pasa güey? Ah es que como que vi que tu mano se regresó en la miniatura Voy para allá Ya casi llego Necesito a stackear Déjenme stackear porfis Ahí está 25 Los 25 Cómo me déjenlos 28 Bien Ahorita empiezo Necesito curarme tantito Voy a proteger Inicio Déjenle 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 Yo voy a proteger Ay Lo hice muy pronto Bueno no No lo asegure No vinieron Pero bueno Ok Son bots Yo creo entonces No No sé No creo Porque eran uno arriba Tenían medallitas de uso Así que no son bots Ajá Se han intentado robarles la cumbia Güey se redirigió Se redirigió al balto Y la tichigul Te chinga tu madre Sin eres Déjenme a no Ah Llegó tarde Mándame uno stackeo Dicen que ya tienes seis stackeos Entonces ya no necesitas hacer eso Peter No Es a los Cuéntalos 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 Los stackeos que tienes A ver si necesitas o no Ahí viene snorkel Voy a quemarlo Yo también No tengo puntos para acá Así que Este cabrón Gracias Está ok El Urshifu La verdad Está ok Voy a escapar de aquí Hay cosas que me desesperan de él Pero en general No es mal Chump Ya me mataron Defiende Uy Retrocede Retrocede Se metió Se metió Se confió Se confió Bien 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 Ah sal de los arbustos Pendejo Voy a formear Indidys Te ayudo Te los dejo al toque Ya vamos a retroceder Ahí está uno Ya vamos Sí no tiene caso Seguirlos Ajá Nada más era uno Yo voy a bajar Entonces Sí Ah no sube Wey Suban Suban ¿Por mí? Ah Sí Ahí me da No sé Curarme No Van a romper ahí abajo No rompen Pero no tan Nada rompen Wey Bueno Van a rompicionar Wey Voy a setearme aquí Para usar el canto Sí Lo vamos a tener Este El equi Vamos a estar muy bien posicionados Ajá Ah yo voy a defender Ustedes ataquen Sí Sí ¿Cuál es su posición favorita? He parado De cabeza Wey ¿Eh? Se me canceló el puto ataque Que basura Eh de todas formas Wey Ya lo agarramos Pueden ir abajo Si quieren Ajá Vamos abajo Peter Vaya abajo Van a ser punts A ver deja que anote Eh que me lo meta ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué fue eso? ¿Qué lo meta? Eh que lo meta En los puntos ¿Verdad? Tengo puntos Wey Metan ustedes ¿Ustedes quieren meter otra cosa acaso? No Sí wey Obviamente No 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 mami Es que me bajó la mitad de la vida No hayan por allá No hayan por allá Por decidu ahí Ay me equivoqué de botón Regresen si a base mejor Sí Hay que farmer vaginitas Hay que farmer vaginitas A la bestia Es una mamada este Juey Cámonos Sí Pega un chinguero Voy a subir O sea es un solo golpe Pero tienes que hacer que valga Si lo fallas te vendiste Sí Es un todo Con este chaquetero No es tan difícil Uy el axon lo está correteando todo Sí ya lo vi Ya lo vi Pero no me mataron Así que Tengo la ulti La voy a usar La voy a usar Ya me están obligando También la voy a usar Voy para allá Uy Bueno Sombrío uno Este es un albarrio equivocado Voy a dormir a Indy A el de Ghost Perdón Estoy acostumbrado Ya lo maté No lo vi Ándale Pues salgamos el reyel Voy a base La verdad no me siento cómodo Haciendo el reyel Sí Cúrate man Cúrate Vamos a vos con el urchivo Ahí estaba el Voy a dormir a corte Dale Mátenlo Mátenlo Lo dormí Lo dormí Listo Bien hecho Voy a defender Usé denle Falta una madre Pero bueno Cuántos segundos Son una madre 10 mínimo Ahí viene Vinasur solo No Hay que matar Los primeros Supongo Ajá Sí Supongo Ay no le di Listo Muerto Cuidado Estoy Acorriendo Estoy Estoy Voy hacia el Voy hacia el Vinasur Voy a empezarlo Sigue defendiendo Axon Voy a intentar Apoyar Ya gastó su Ulti El Vinasur Gastó su Ulti A lo pendejo De pánico Listo Bien Bien Ahora matenlo Uy 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 Le quito a la idiota Sí Ahí está No puedo ayudarte Este Ya Déjenlo Déjenlo Venga Mi ulti Me falta una madre Para tenerlo Mi cagabarril Voy a la base Para curarme Yo también Y luego voy al centro Same Me mataron Nos vemos al centro Ay no está Pepe Me mataron No no está el Pepe Me falta 10% Miren Están haciendo eso Yo digo que lo podemos empezar Ah Ah no Aquí está 10% Dejaron ganando Defiéndalo No lo pierden Sí tienes razón Hay que defenderlo Tienen muy poca salud Ya se murió el Vinasur Se murió el Vinasur Se murió el Vinasur Lo mató el Lecky Yo lo vi Ok Están en ese arbustín Lo dejaron Dejaron que siguiera Dejaron que siguiera el Lecky Empezamos entonces No Sí ya Ya empezaron a atacarnos Ya podemos ignorarnos Vayan por el Lecky Ya listo Vámonos Vámonos Hay que mejor meter El puto Decido Ahí me está Me mató No estoy tan rápido Así que las flechas Me alcanzaron Voy a defender esta cosa Bueno depende de ustedes Voy a correr contigo Sí están haciendo Voy para allá Voy para allá Voy para allá Ya le queda menos De la mitad Uy Decido Ahí ya lo está focuseando Para robarlo Ay mierda Rayos Todavía se puede Me cancelaron la ulti Aún se puede Me cancelaron la puta ulti Como siempre Vienen hacia abajo La mayoría Coño Ah si perdimos ¿Verdad? No sé No sé No 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 Defiendan en el centro Y arriba también Puede que ganemos todavía Ahí está pinche Ay Juden Ay Juden Me dije que vinieran Voy Espérate Estoy muriéndome Allá voy Allá voy Ahí está Ay Dios Ok Ay si lo anotó Si lo anotó Si lo anotó Uy No puede importar Les dije que vinieran Ay wey Ay wey Yo estaba concentrándome en uno En uno que tenía 45 Yo maté también al que tenía 45 con Axon No creo que afecte tanto Yo si creo que va a afectar Si creo que va a afectar esos 70 del final Mira soy el primero que va a ver los puntos Ay Pero cállate Yo quiero la sorpresa Yo quiero la sorpresa Uy yo Yo ya sé que va a pasar Yo ya sé que pasó Perdimos wey Sí perdimos Estuvo divertido aún así Ay ganamos Ganamos wey Les dije Les dije No digo Yo se estaba calculando en mi cabeza Sí Los 100 que anoté fueron los determinantes ¿A poco hay que saber matemáticas para jugar esto? Estuvo bien tonto wey Ese bufeo de Rayquaza Está muy mal Está muy mal la verdad Estuvo bien estúpido Güey A mí lo que me sorprende es que nadie Ni siquiera en Twitter wey Ni siquiera en Twitter se están quejando de Rayquaza En Twitter no Todo el mundo llora Pensé que esos eran los directos de Metapod Yo también wey ¿Qué es esto? Después del stream les voy a quitar su medallita Que les da permiso de quejarse de la gente de Twitter a ustedes Ay wey Es que en Twitter cada día se ve cada mamada Bueno Esto es un juego ni siquiera es Run Que no había por qué llorar La verdad No sé Sí Ajá Cortar el Peter A ver Voy a ver Cómo va a explicar Uy pues nos vamos igual Sí Nico yo también espero eso La verdad se ve que si va a hacer cambios buenos Este nuevo wey Ojalá ahí sí haga eso Ah sí que ahora cambiar Ahora United tiene un nuevo director Ah sí Se ve que sí le importa más entonces Ojalá sí Ojalá sí Ojalá Oigan pero Y si no hubo directores Nico está Lo Va a ser todo viable Revenant si está en ese para algunos en esta temporada No entiendo Porque dicen de que está mal O nos va a aplicar la Overwatch De que cada equipo tiene que irse Como era con dos defensores Ah con la La 2-2-2 en Overwatch Ajá ¿Te imaginas que nos apliquen esa? Acorda dale Que hicieron la cola fija de roles Ay eso Está Ay no es difícil Que luego castraba a un buen Que tú te metías a cola abierta Y nadie jugaba roles Hubo un buen puro atacante ¿Jugar puro atacante en un MOBA? Oye no lo sé Oye no lo sé Oye Oyes Oyes Oigo Oigo Oyes Yo nada más veo a veces al Nico Y esto como de este Nico Nada más pura Habladuría Pero nunca demuestro lo que habla No güey Ese tipo Ese tipo juega en Showdown Güey Y hackea el juego güey Y la otra vez me hizo Revival Blitzing Cinco veces Rompiendo una lanza a favor de Nico Hubo una vez en Unite Que me aventó una cuadra Gracias a que él me ayudó Con su barrera de Snorlax Él jugaba bastante bien Snorlax Las pocas veces que jugábamos con él Me acuerdo que lo mismo me pasó Que ese güey con Snorlax Era como de güey Me lo está poniendo En bandeja de plata Todos Sí Sí defendió muy bien La verdad Uy Ese Sabloy puede ser muy castigado Güey La verdad es que Con Snorlax cualquiera También No manches Ah eso es cierto Con Snorlax cualquiera Hasta te lo regalan al inicio Ya le está Mi avancho está invasado Está pidiéndole a Nico Que meta a Paumi En Unite Ay güey Paumi Que tenga el movimiento B se la gota de revivir No sé qué cosa Y que te quite la pantalla Y que te reviva A un compañero en chinga Voy a hacer la nakada De anotar Suerte Eh El puto Volva Ok Se concentró en ti Bien Se concentró en ti Me dejó a Indy Aquí está Están robando farmeo Se llama España Ese güey Bueno te lo dejo Para que hagas eso Ya lo agarre yo Ok bien Vamos al del centro Ah ya se Espera no Todavía puedo hacer Quise robar la funga El cebola Pero la mandé a la verga Lo hice yo Lo hice yo Lo hice yo Ya tengo canto Es que el cebola Podemos matarlo Podemos matarlo Mátalo 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 Me importa más stackear La neta Este Bueno es cierto Es cierto Tienes razón Listo Ya me salió el icono A ver si puedes escapar Peje Que me ve Velocidad Uy está el pinche furro aquí Está el farmeo aquí Vamos a farmear Vamos Uy no ya mataron a Korda No ya vámonos 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 Voy a retroceder Me hice uno Güey es que el pinche botón De focus Güey Ay no le da lo que tú Me sacó de posición Me sacó de posición Ya valió Ahí arriba Güey Ah dios mío Si es que se retrocedió ¿Estás muerto o estás vivo? Vivo Mírame El huevo Bien o bien Güey pero por qué no Focusea el pinche equipo rival Hombre los puros putos Pokémon Chingada madre Que verga Ajustale eso para que Se esconde Güey está ajustado No sirve No sirve Voy a intentar anotar cabrón Es que es una pendejada eso Supongo que es para los rivales Y va para los Pokémon Eh todos son Pokémon Para los Pokémon Perdón me lo tenía que robar La verdad Ay aquí está Me moriré de hambre Ahí está Güey me lo robó Agarra tú las vallas Madre Sí Voy a intentar A ir a anotar A ver si me sale Le robé el farmeado En medio a este güey Bien 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 Me llevé tres de los de en medio Se está robando la cunga El sello Te voy a ayudar Sí Tal vez alguien de abajo Te voy a ayudar O si quieres seguir de ellos No déjalo Dios mío Qué putazo Suban 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 ¡Me están matando! Ya voy güey Ay güey tengo que dejarte Bueno voy a dormirlos Me voy a base Me voy así Me voy a base Ay no Me sorprendió un tercero güey Me hicieron gangbang ahora mismo Voy para arriba Déjalos anotar Ahorita subes Nivy Claro que los voy a dejar güey Si estoy muerto Déjamelo Mif Estoy subiendo Están tres abajo Aprovechen Tenemos campo libre Sí Estaba casi muerto Ese WarTortle Ya casi llego Voy a notar Esa puta cara otra vez Pinche me caga Blasto No me muerto Ya entré para dormir Golpen 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 Es intento Es intento Güey Estuneolandia Estuneolandia Me caga Blasto Lo que les iba a decir ahí Es de que no se estuvieran Engolencinando mucho Porque iban a llegar los demás Sí ¿Ya nos la rompieron? Sí Ya nos la rompieron Arriba y abajo Ay pinche Y ahí viene Rey LX seguramente Sí ya lo están haciendo Ya lo empezaron Ay regresemos No tiene punto Vamos a defenderlo Se puede defender Esto no está tan mal No está tan mal No está tan mal ¿Eh? ¿Eh? Ah ya lo Lol Pegándole al aire yo Vamos a bajar Y regresemos a nuestras posiciones Sí Pues eso es Tengo el cordage ¿Dónde están los demás güey? No sé Oye apenas ahora tengo un Unite Ah está arriba ¿Dónde me partí? Voy de arriba Ah ya déjalo irse Voy a hacer el Balto Y de aquí abajo Ah ahí viene el Binazor Ah ah tiró bomba lorra Ah ahí viene el Furro Ahí viene el Furro Ahí viene el Furro Me voy a esconder en el Arbustín Voy a farmear No que viene el Furro Ahí viene Ah ya se acoparon Por un momento creí que ese Cinderacer era enemigo Y dije ah no se acorde Ah ahí viene Sicario Matémoslo Mátenlo Bien Es que me me Unite sin querer Al querer activarlo Chales Ah O sea sí saben cómo ¿No? Este que le das Este el Le das el ZR ¡Está me acorde! Tengo más o menos puntos Ahí está Está a dos la base Aquí es el Blastoise Así que Bueno lo matamos Suban ya suban cuando puedan ¡Ah me los encontré! Pues voy a subir muerto Weón Ya estoy muerto No lloren por mí Yo Mira los estoy distrayendo mucho aquí Ya los distraje mucho Hay tres abajo Están Binazor Están Binazor Sable y Lucario abajo Pero van a subir Si les da tiempo de subir Si les da tiempo de subir Pero Podemos ¿Es colocamiento? Si Vente Atson Atson vete Vente vente Ya estoy vivo Porque ahí te van a derretir Porque está el Cinderace Hay dos arriba Ya vi al menos Al Cinderace y el Blastoise Falta Nivy Falta Nivy Es que él tiene que abrir el combate Él y Atson tienen que abrirlo Ya nos están obligando a Ya llegué Así que como Unite ¡Ay me caga! ¡Lensi Unite! ¡Lensi Unite! Se están durmiendo Se están durmiendo Se están durmiendo ¿Fueron dos? ¿Se fueron tres? ¡Bien! ¡Listo! ¡Uy! No importa No importa ¡A base! A regresar a base ¿No? ¿A defenderlo? ¿O quieren empujar? Es que ya está a la mitad Grande pendejo Ahí está Ya se va Ya está Ya lo matamos Yo voy a regresar A base a curarme No me siento cómodo Ya retrocedan Vámonos Vámonos No me van a dejar No me van a dejar Vayan ustedes Hicieron agarrías No importa mucho Es el que menos vale Lo sé Pero aún así es formel Para ellos Tampoco da buena experiencia La verdad Si fuera Dreadnought Si fuera otro Pero aún así es algo Que ellos tienen Que nosotros ¿No? ¿Qué tiene él? Que no tenga Abajo el Binazor está anotando Ya le impedí Bien hecho Se quedó un pelo Maldito No tengo demasiado Farme a estos cabrones Mataron a Kordi Hijos de puta Ay ya escapó de mí Voy con Binazor que está aquí abajo Lo voy a agarrar Voy contigo Ya está Ok Tengo que escapar La verdad No quiero perderle a Cinderace Perdón Bueno Guarden sus Unites O terminen de cargarlos Nos falta 8% No me gusta que la portería De abajo está Para hacerle Overdunk Ya tengo Unite listo No da tiempo del de arriba Así que farmeen No, no va a dar Y al ser Ahorita esos voces Lo hacen en 2 segundos Nuestro mapa está limpio Solo falta ese Valtoy Tengo que sea Para hacer nivel 12 Ya hay más farmeo 15 segundos Vamos juntándonos ya Sí, ya voy Quiero acabar este Está aquí Ay no me fijé Que eras 11 pp Si no te lo dejaba Pues vamos ya ¿No? Sí, sí Ya vamos Vamos Tengo yo Ay Están anotando Están abajo Anotaron 38 Anotaron 38 ¿Lo iniciamos? ¿En serio? Ya vienen Ahí está ¡Mate a 2! Bien Les di escudo ya Ay gasté la última Tienen escudo Tienen escudo Los voy a seguir durmiendo Espera Me stun yo No puedo dormir ahí Sí El Blastoise El Blastoise Muerto Bien hecho ¿Quién falta? ¿Quién falta? El Lucario El Cinderace Yo voy a proteger Ustedes háganlo Eso estoy haciendo Voy a proteger Ay Viene un Lucario Se puede ganar No ya no ¿Cómo lo hizo güey? De pronto apareció No sé cómo lo hizo güey Apareció de la nada Bueno Íbamos bien Vamos Peter Anota 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 Alvinasor de mierda Eh No iba a poder Es tan fácil Estuvo bien WTF Eso güey Sí güey De dónde salió ese Lucario De hecho También usé el pulso Y le ganó al pulso Ya den su render Den su render Te vamos a meter Sigan aquí Puta mierda No le dieron su render Yo le di Yo sí le di Pero no me lo marcó No le faltaron dos No sé por qué No me lo marcó La verdad No estuvo tan mal Esta Estuvo parejo Al inicio De hecho Eso del Lucario Estuvo bien Pendejo güey Qué pedo Déjenlo ir Voy a intentar anotar abajo Eso es que es lo único Que nos queda Me equipó Con ese Lucario En serio Bueno No sé Se murió Se murió En serio Drake Ahí está Te ayudé a anotar Desvíe la atención De Me estaban Focando Al pisarla Lo hiciste Dice Que fuera más rápido Bueno Ni modo Anotamos Pero No nos fue tan mal En realidad En realidad Fue esa mamá Del Lucario Que fue Es la mamá Del Lucario De hecho Cómo se aseguran Los objetivos Luego está bien Raro Güey Bueno Si Lo sienten BP Sí Güey Me da cosa Escuchar el You Lose Y que esta cosa Sigue en pantalla De carne Sí 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 Está bien Curses Y como Pero perdí Perdiste Pero perdiste ¿Cómo? Sí estoy de acuerdo Con Steams La verdad es que Echaron a perder Rayquaza Me gustaba Que era un objetivo Que era bueno Pero no te daba todo O sea Por un flipeo de mierda No podías perder O sea Si tenías que ir A él Obviamente Pero Pero ahorita Si ya subo Un sub 2 Nada más Con extra steps Entonces La única forma De medio De tenerlo Es que ellos Hayan hecho Esa madre No tengan Unites Tú les avientes Todo el DPS Y ahí ya Pierden el escudito La vida Es que Güey No solamente Le aumentaron El escudo Güey Y la rapidez De anotación Que es casi Como sub 2 Es una pendejada Sino que Le aumentaron El ataque Que te da Rayquaza Cuando lo aseguras Güey Es una mamada O sea ¿Cómo voy a defender eso? O sea No chingad Tu madre Güey Si de por sí Yo ganaron Ni siquiera una cosa O la otra Güey Las dos cosas Bufearon Sí Sí O sea Está bien Que te dé un bufeo Porque antes Te daba un bufeo También de ataque Cuando lo asegurabas Sí está bien Pero No sé Se mamaron La verdad Sí Una pendejada Ay Vashten Explicó Cómo fue Que lo Dudo Sí Sí Lo leí Lo hubiese leído En voz alta O lo hubiese leído El voz Si hubiese sido Dado con unos beats Pero Ni modo Pero tendría que ser Noventa y cinco Para que lo hubiera leído Exacto Sí Ah mira Había una donación De Dark Huey Pero como De unos cincuenta beats No son ¿No? ¿Tú quieres ir Este El oso acorde? Eh No Mejor con el con él Está bien No se me Ah no tiene Tanto daño El oso en general Pero Pues lo importante Es que el putazo Que da Es muy Es Es una mamada Lo siento Que en general No tiene daño Eh Pues No sé Es un one trick Nada más O sea que no está malo O sea no es propiamente Que sea malo 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 Pero No No si siente Que hagas casi nada Daño con este wey Solamente como Desaparece a uno Que esté como a mitad De la vida Y ya Ah mejor la Sarina Chale wey Me da cringe No tener ninguna ropita Con el con él ¿Qué pasa La Sarina se iba a dejar Una hecha mierda Más que el poder Es la defensa wey No aguanta nada No cambia nada O sea para eso Mejor jugo un atacante Mi Wiggly Si tiene su ropita Ah mira Y aquí hay un basado En el otro equipo Que tiene a Wiggly Con ropita también Furro Dicen que pruebes Al de Water No tengo la build Del de agua ¿Cuánto pesa Wiggly Wey Quiero hacerme una idea De cómo sería cargarlo Dicen que el fluido Aguanta más Esos envejecen Pero aguantan lo mismo Es solamente el typing Fluidas aguantan más Ferro fluidos Ay wey Ferro diva Soñé con ella El ferro compatible Estaba mejor No es por nada Déjame uno Por fin No está No es por nada Ah pero Ese puto Wiggly me quiere robar Ya lo agarre yo Ok Hijo de perra Me lo robo Uy se fue el Absol con nada Se fue No lo hiciste tu verdad Tiene mucha movilidad El Pichar No Ya ve que ha quemado sus especiales Pero aún así Ah ya Pero no lo agarre Lo agarre yo Lo agarre yo Lo agarre yo Lo agarre yo Sigues stackeando Eso es bueno Sí Vamos a Para esto sirve rodada Mata madre No has cambiado tus Sus ítems de stackeo Peter No Güey Es que sigo siendo Giggly Ya viene el Absol ¿Eh? Esos malo Se mete Lo vamos a hacer cagada Mira Ajá ¿Por qué está solo el Wiggly? Buena pregunta ¿Cuántos tienen arriba ustedes? Se va Se va a ir Está el Charmeleon Ya me mataron Güey No esperaba que llegara el pinche Charmeleon Vente Axan Ah está atrapado El Axan Ahora es que tengo canto Muy para allá Se están durmiendo Sí Sí, sí, sí Pero Uy Mucho daño Mucho daño El Charmeleon está casi muerto Pusealo Listo Ahora esta pendeja La voy a dormir Entra el nivel 5 Puta madre Ay güey Listo Gorda mata gorda Espérate No hubieras agarrado ese punto Va Salta el corre Aguanto Pero necesito el nivel 5 No me lo robes Perdón Pero dilo antes güey Voy a ver si Alcanzo algo del medio Agarra algo del medio Voy Creo que ya me falta Un ataqueo nada más Ay Sí Ya llegó el pinche Ay me durmió Bueno no No me hicieron nada Voy para allá Bien aquí arriba Bien acorde Que me ayuden aquí arriba Voy a meter Voy a meter los Pusos Eso Bueno ya Ya los maté yo Bueno no 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 Kirlia Me va a meter los 30 puntos De nuevo gorda mata gorda Creo que ya tengo los 100 Vamos a hacer el indie de aquí abajo Y vamos a subir Vamos a subir Estaba nada el Kirlia Hubiera sido matarlo Ah güey Vamos arriba ya Estaba dos puntos de romperse Esa portería Se mata Se mata Se mata Ya Está bien hecho Ahora te lo sé De que ahí están los demás Lo malo es que estoy muy dañado Sí Sí El Kirlia sigue dead Así que sí podemos Déjame la valla a mí Llegamos Eh Que ya he llegado Se duerme Y se muere Gracias Voy a empezar Yo voy a defender Necesito ayuda de alguien Porque necesito guardar mi El vuelto Para asegurarlo Tengo 20 Peter tiene 24 Voy a dormir a Snowbro Está dormido Está dormido Mátenlo Lo maté yo Gracias por nada cabrones Les tiene United Tienen United Híjole Casi nos matan a todos Voy a base Vamos a base Sí A basarnos Me quiero basar Eh Eh Celille Kakamille Es la mejor skin de Fortnite Eh La rata La ratona ¿Qué pedo? Ah necesitas ayuda Xan Sí Allá voy Ah perdón por abandonarnos Regresamos al carril Uy El pepe se murió Le dio la evolución Es la única vez Que agradezco El target de mierda De este juego Porque le apuntaste a Indy Porque se le apuntó No Se le apuntó al Wiggly Y lo espante Bueno Qué bueno que lo mataron Vamos a romirlos Ay Avísame Sí Voy a bajar Voy a bajar Me va a matar Me va a matar Vete 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 Ay no me esperaba Ese Unite de Wiggly Ahí Como Unite Como me vayas Voy para allá Lo más rápido que pueda Cómete la otra Cómete la otra Creo que llegaría tiempo Para defender Aunque creo que estarás muerto Acorde Gracias Acorde Ok Acorde Bien 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 Hice todo lo que pude Ay te fucusearon Verdad Ya déjalo 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 Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Ya suban Ya suban Si quieres farmear un poco Ni antes No Ve de una vez De una batería baja De cargar el control Ay no me equivoqué Luego me equivoqué Oh dios mío Se hicieron ese güey Que roto Se hicieron al sonido de modem De De los 90 Uy Aguas con el lapso Ya lo empecé Lo aseguro yo Me hicieron unas cachetadas yo Ah buena Pepe Pepe Vamos a dormir a ese chaqueto Vamos a dormirlos a todos Así está Listo Dormidos Pepe los reventó Verdad Este Yo reventé un güey He matado al otro güey Como cuatro veces ya Voy a echarle la hora de la cara Gorda mata gorda Listo Buena papeada Déjenme la gorda a mí Quemos un unite Quemos un unite pendejamente No se sobre extiendan tampoco Yo voy para abajo No hay problema amigos Yo me cojo a la gorda ¿Qué significa sobre extiendan? Así sé lo que es Significa estar a tus anchas Vamos a ayudar Adson Voy Voy a bajar Métela ¿Dónde? ¿Qué cosa? ¡Métela! ¿Puedes romper eso? Bueno Es que la pincelarra Me va a apurar un segundo Qué rico es matar a Charizard Al medio del unite Podrías meter los dos puntos No te puedo ayudar Ya lo que quise Era eso Eso fue lo que quería romperla Se come esto Sí lo matas ¿Verdad? Creo que no Sí Sí Estoy a un toque de morir Así que voy a volver a base Luego Hijo de puta Me mató en el último segundo de volver Back to the future Pero bueno Maté el Apser Back to the farm Regresa al farmeo Yo pensé que te dijiste Back to the porn Yo también Regresar al porno Sí Eso fue lo que dijiste ¿Qué fueyes? Hay que regresar Se salió Se salió Se salió Se salió Que bueno Por perra Por perra Uy Estará acá arriba Ya me vieron Ya me vieron Están en el arbusto No se acerquen tanto No se acerquen tanto ¿En cuál arbusto? En el de abajo Voy a A lo mejor ya se movieron Pero ahí está ¿Qué está? Voy a dormir al Wiggly Se ha dormido Se ha dormido Dele 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 ¡Axon! Me lo quitaste ¡Ah! Dios El Apsor El Apsor Uy Listo No gasten ulti No gasten ulti Ya me mataron Ya me mataron Maten a Wiggly Que puede hacer Ya voy a tratar de Cierra el tiempo Cierra el tiempo Mátenlo ya Está alejado Vamos Está alejacionado Al centro entonces Al centro Y que ellos tengan Un problema ahí Híjole Lo malo es que Ok Axon va a regresar Ya voy Estamos un poco heridos Pero podemos Aquí Exacto Hay que ver Cómo lo empiezan ellos Voy a Voy a guardar El arbusto de adelante Ahí está Slowbro Ahí está Slowbro Voy a entrar cantando Me ataron Que mozo Unite en mi Tiene Unite ya Ay la Wiggly Uso Unite Focus en Slowbro Slowbro ¿Qué estoy haciendo? Lo dormí de nuevo Listo ¿Qué para nosotros? Están tres muertos Pero estoy dañado Nada más guardenlo Tenemos ventaja Guardenlo Guardenlo No lo hagan No voy a pasar La mamá de Lucario Vengan para acá No tienen salud Vengan para acá Que los van a killar Ajá Regresense a base Si quieren Regresen a base Estamos en posición cómoda Relativamente No están haciéndolo Viene el Chorizar Chorizar va para abajo Ya lo vi Quiere como que hacer Sneaky ¿Verdad? No estoy seguro Uy no mames Voy para allá Ya casi llego Bien se murió El Gardevoir enemigo Mucho cuidado Me voy a base Estoy muy Voy a base Voy a base Voy a base Esperen No voy a poder No voy a poder No voy a poder ¿Dónde estás men? Lo maté Lo maté Maté el Upsal Me estaba persiguiendo El Wigglytuff Está por morirse también El Slowbro Ok Entre los tres es Slowbro Ahora voy a entrar Para matar a esa Gardevoir Yo entro Puedo entrar yo cómodamente Merga me dio 30 segundos Ya me mató Pero Solo le pegué una nota musical Uy es que no se muere El puto Gardevoir No mames Uy que pedo Solo está Gardevoir Solo está Gardevoir Ya se murió De hecho la mató el Rayquaza La mató el Rayquaza Es que Peter la dejó Muy toqueteada ya Oye quiere estar Charizard abajo No lo Ah ya No lo Pero ya Ya me fui el reloj Creo que es irrelevante La verdad Tendrán que ir a notar Depende de cuántos puntos Me tiran ellos Creo que metieron más Voy a quedarme aquí Voy a quedar Dejaron pasar a Rotom No verdad Este Si lo mataron Eh no No sé Hace poco estábamos De que Nos estaban ganando Por poquito Así que no sé si Dice Frank Es que ellos metieron 50 Al final Entonces Es posible que ganaran ellos Ay no mames Perdimos Y les dije Había que hacerlo entonces Les dije Oh No sabía que estábamos En desventaja Lo les dije Literal Nunca te vas En las porterías Creo que será muy Ajá No te vas En las porterías Literal Cuando teníamos Estas porterías Nos se nos puso De que estábamos Struggling Lo hubiéramos hecho Entonces Tenemos una posición Nos lo puso en la cara De que Oh De que Están en problemas Baja Pero sabiendo eso Lo hubiésemos hecho Ah ya no importa Ya Chale yo se pensaba Que la ganamos Vamos a cambiar Una bolita ¿Qué gané? No sé ¿Qué gané? Un cabuto Perdimos ¿Cuánto llevamos de directo Para acabar esta mierda ya? Una hora treinta y siete Una hora más Un Levian Weis Esa medalla de Levian Está rotísima Weis G wey Bueno por lo menos Me están dando la misión De hacer chingo de asistencias Ya que se haga draga Pues es lo único Que me interesa De esta cosa Yo quiero confi wey Para que salga Y en ese directo No hacer absolutamente nada Y si algo sale mal Osculpa a ustedes Si wey ¿Qué ropa le pongo A mi niña ahora? Déjame ver Vamos a poner El vestidito de Adel Déjame ver Si Tengo todas las skins de Wiggle ¿Todos tus estereotipos cabrón? Si wey Tengo todas las skins de Wiggle Y todas las de Blizzy Furro Furro De Clefable me choca Que solo tiene los uniformes De McDonald's ¿Como la Coveni wey? ¿Unas Macomamadas? ¿Dónde venden esas? En McDonald's Es que no lo escuchas cabrón Oh El parecer van a dar 50 teralitos gratis Pero son de hielo Si que mamada wey Ya no entiendo Porque te dan los peores teralitos En En Los códigos Y en la aventura Es como de wey ¿Para qué quiero 50 dragón? En serio Ajá Wey se han dado 50 de planta De fuego De agua Del siniestro Si acaso ¿Es para el dondoso wey? De tierra Pero no De hielo Me interesa el evento del Deliweer Porque va a dar teralitos random Ah el de navidad 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 Hoy es navidad Es navidad Es navidad Es navidad Es navidad Faltan 3 días por la vez Una página que sigo ya Hizo una lista de los Pokémon Y con sets recomendados Para el evento de Cinderace ¿Sabes tú qué Mood Pool va a tener? No sé la verdad Porque si no Quién sabe si funcionan Si Bueno hay que llevarse esos Osasumarri Es probable que sea lo Ah son 3 No mames 3 Chale Si te necesitamos a Coder Nos están destrozando Perdón Si lo querías Es que lo querías Segura No Tengo que terminar Se va a morir Se va a morir Se fue uno Se fue uno Se fue uno Casi Uy Casi Güey Güey ¿Cómo se revivió eso? No mames O ya Este Stackear Sí ¿Por qué no fuimos a Taco Bell Cuando estuve allá? Güey Chinga tu madre Qué asco Güey No hay Taco Bell Hay Sí hay Creo Está Absol El absolute Sí ¿Por qué no fuimos a Taco Bell Por unos tacos de verdad? Es que no mames Güey Me está derritiendo Ayúdenme Tengo lo mejor que puedo Ay güey Puto target de mierda ¿Por qué se fue para atrás? Me dice al altar Y hay un sword root Híjole Yo no puedo Yo no puedo Con todo el daño que traen Son tres aquí abajo Ayuda por favor Vete Aléjate No peles la base Lo sé güey Lo sé Lulces Espérame un momento Que necesito Hacerme el chango de en medio No te lo hiciste tú Lo acabo de hacer Hasta el balto Güey Hasta el balto Voy a intentar Stackear A ver si no me muero Ay Más Deciré hacer un stackeo Ahí está Retrocede Ven para acá Sí, eso estoy haciendo Ya está Oh mero Dame tu formero Chalice Me está dando un chingo De lag Mierda Me robé Me robé su puto Indie Esos son los amantes Que ordené Ay Dios Bueno igual este güey No mete Tanto daño Estás bien Peter No cagaste ni cogiste En días No dormiste Ni cogiste Ni cogiste en días ¿Estás bien Adson? Sí No, no creo que estés bien Porque estamos Jugamos subiendo En unos 10 segundos Nibio creo Ya de una vez De hecho Tenemos a muchos aquí Que ya está aquí Arque Ya está aquí Arque Cabrón Vamos bien Vamos a subir Que el hungra se quede ahí Pendejeando De hecho No creo que haga falta Que suban No creo que haga falta Que suban Mejor defiendan ¿Qué? Que no creo que haga falta Que suban Pudo anotar ahí arriba Pues supongo Yo voy a proteger Ustedes vayan Ok Ok Bueno No tengo puntos Pero ya No se levantaron Una poltería Yo digo que demos Surrender ya No Sigue Nibio Este wey Mira wey Es que si yo estoy Voy abajo La verdad es que Como que veo un poco Pointless pelear ahí Uy Uy Están todos eh Ese wey Es Ravut Todavía Háganle bullying Yo les dije que hicieran Bullying a Libby No lo hicieron Me acordé de Ay Dios mío Está muy manchado Alguien agarró Un man agarró La Ia esa de Que dice algo Que tú pongas Sí Y agarró la voz de Skips El de los pingüinos De Madagascar Y lo hizo decir Háganle bullying Hasta que se suicide Chate 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 Si entran aquí Es el terapeuta De gente Ajá Maldición Maldición Nibi La psicología No funciona Uy Protegen El Abzol El Abzol Ya sé Espérate 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 Acordo Tú te hiciste El farm Adel centro Sí Ok Por si acaso Uy El Espérate ¿Cuál Espérate 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 ¿Por qué actúa tan raro el Syspion? Son bots No creo Son bots A ver Pepe le voy a pegar con esta madre Ve cargándote Creo que sí podrían ser bots Están raros Y aprietan No hacen caso No hacen caso estos weyes Y a cantarles Si ganamos wey No hacen nada Listo, toma Voy a anotar 40 antes de que llegue el Leki Ahí está Hijo ¿Cuándo? ¿Para cuándo la partida con skins moradas? ¿Cuándo la ha chocolatado? No La ha chocolatado Ay wey Para colmo si entró el cabrón Bueno, ya no tenéis cuantos ¿Podemos encontrar estos bots? Espérenme Ahí está la diversión Si, ahí están pasando cosas La chocolatada La chocolatada Miren Una vieja Hay que espantarla Wey Ese men es rabo todavía ¿Qué le pasa? Está raro Es bot Es bot Es bot Por eso Es que si parecen bots Tengo 40 Ay bueno, Jackson los va a anotar Los anotaste tu primero? Le hizo el tu mamá Ahí te da Jackson No vayan arriba, no ven esos bots ¿Se acuerdan la vez que pensábamos que eran bots y al final se iba a gente re...? No, güey, es que jugaban super raro y mal Sí, güey, me sentí mal luego de ganar eso Es que posiblemente se hayan sido unos escuincles, cabrón Sí, güey Eran unos niños en una pijamada jugando al juego por primera vez, por eso Ajá ¡Vamos a jugar Yonite! Están todos aquí Están todos aquí Espérenme, espérenme, yo estoy ahí Maté al absoluto Tuve que quemar mi Unite No aparece bot el Snoblax, es el único que no aparece bot Ay, me Uniteó Ya, muerto Voy a base, la verdad no me siento cómodo Por siéntate mejor No, acorde, no Sí, la cagué Ay, ¿por qué me...? ¿Por qué me...? Ay, me está triste Yo no sé qué tiene este juego Bueno, es un bug Sí sé qué tiene Que cuando estoy en el botón el personaje se echa para atrás Me mató a la nube Ay, pinche Snorlax, ¿por qué es tan móvil? Está uno muerto y el Absolute tiene muy poco HP Ya hay dos muertos Jajaja Jajaja Pobre AM Eh, ¿qué hace el... Por si fue ahí? Es muy móvil este cabrón Ya entró Venga, no se entró Ya entró, güey Yo tengo puntos, me mataron Yo tengo puntos Yo voy a ir Yo voy a anotar también Yo tengo puntos pero no llegaré a tiempo, chale Ya me van a matar Uy, me van a anotar aquí arriba Vengan acá, vengan acá mejor Vamos a actuar, hijo Actúa Hijo Ay, ya se rompió el roto Ya GG A la anotación Bueno, voy con Pepe para defender a Rayquaza Vale, buena Podría intentar Como están muy dispersos Voy a intentar anotar ahí abajo Mmm ¿Cuántos tienes? 39 Bueno, Cordes Se aventó una cuadra, creo Sí, se hizo una cuadra contra los bots Güey Güey, la penta, Cordes Será contra bots, pero Listo Sí, lo noté Lo logré Sí, hubiese tenido Una penta Se me aventara la penta, pero no No me sale Oigan, ayuden, ayuden Voy Estoy caminando al centro Ya llegué yo, pibes Voy a tomar el metrobús Espérenme Vámonos Voy al centro Eh, hagan overdone Pepe Hala de abajo Que ya le quedaba poco Eso voy a intentar Esos bots están muy raros, güey Son bots, güey Güey, está bien roto Güey, puntos Puntos gratis Qué bien, puntos Tome Unite Porque sí Uy, el Cinderry está arriba Ah, ya ganamos por puntos, güey No, güey Voy a anotar unos puntitos más Una chupada más Ahí está, diez más Ocho Me pregunto cuántas veces los rivales han de haber pensado que nosotros éramos bots Híjole un tiempo Mira, en la segunda que jugábamos quedábamos súper descoordinados Sí Han de haber dicho No, güey, cómo nos pusieron bots Y después Ah, no son bots Y nosotros Ah Sí, nos tocó bots Oh, no, espera No, a unos sí me dejan ver sus tarjetas Acuérdate que a los bots se les pueden ver las tarjetas ya desde un update Ay, pero es que a unos no me dejan verlos Qué raro El Absol sí tiene tarjeta Ajá El Espeon sí tiene Los dos primeros no tienen el Snorlax No tiene ni el Cinderace Qué raro Pero el Snorlax no era bot Él no jugaba como bot No, jugaba raro Pero no jugaba Jugaba raro Creen que nuestros oponentes sean un robot A menos de que ellos hayan ocultado su información a propósito Lo cual sería raro Sí, güey, es que luego te doxan en este juego Dice, Azaez, no eran bots porque Snorlax trató de anotar con poca vida Mmm, los bots no hacen eso, es cierto Bueno, no eran bots Bueno, ríense de ellos y apúntenlos Porque en la siguiente les va a tocar a usted Ay, espérenme, me voy a orinar, no me tardo Yo también Voy a orinar también y voy por agua Vamos los tres al baño juntos Sí Sospechosamente Yo voy a tomar una siesta Qué curioso, ¿no? Bueno, gente, ¿les gusta el pan? ¿Cuál es su pan favorito? La dona de chocolate Sí, esa es muy buena Pero le gana la oreja La oreja de hojaldre es muy buena Y es crujiente Y sabe muy bien con lechita La concha de vainilla también me agrada mucho Me gusta más que la de chocolate La de chocolate por lo rural no es muy buena O sea, sí es buena Pero es más superior a la de vainilla Ustedes saben, ¿no? Además, es cierto que el Jigtex no es de México No sabe cuál es la oreja La oreja es una oreja de hojaldre Sí Eso Eso es El pan del globo es bueno Pero es muy caro No vale la pena, la verdad Si conoces una panadería chida Mejor vas a esa panadería, la verdad Porque Para que te cobren 200 pesos Por un pinche pancito miado En el globo Que sí va a estar bueno, pues Pero pues va a estar miado Al final de cuentas, ¿no? Los rollos de canela también son buenos, gente Sí, estoy de acuerdo Yo no sé cuál es mi fan favorito Creo que la conchita de vainilla Ah, ¿verdad que la de vainilla es mejor? Uy Gracias, Rolly Le ha regalado una suscripción al Twitter Gracias, Rolly Y justamente como se fue al baño Genial Ah, ya lo vi, mira Ya lo vi, aquí comento Con el mojón atravesado Sí, güey Lo cortó O sea, iba el mojón Y lo cortó Y ya era para responder Y mira, por eso Justo gracias en letra minúscula Y Rolly en mayúscula Porque es cuando lo expulso Exactamente Qué asco Es buena estrategia, la verdad Funciona como El Santillí ¿Ustedes como no acuerdan? Es cierto que los hombres Cortan la caca A la mitad con su orina ¿Eh? ¿Dónde viste esa corde? Sí, dijeron en South Park, güey Que cagan Y luego se levantan a mear Y cortan la cagada A la mitad con su orina Pues eran esos güeyes de ahí Yo creo que son esos güeyes Nada más Ya volví ¿Qué pasó? Sé que decían esto, güey Que ¿Qué pasó? ¿Qué qué? Que No, ya me sacó Yo lo dije tres veces Pero deja de reírme Digo, deja de reírte Dime Pero díganme qué es Bájale, jaleo Qué bobos Maldita sea Digan quién es Yo quiero saber Dice aquí Dice aquí Las mujeres no cagan ¿Qué pedo? ¿Qué? No, las mujeres no cagan No, jaja Pinche corde Escuche toda tu cochinada ¿Qué dijo, Peter? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No mames Se pasó de verga Pinche puerga Asquerosa ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No mames ¿Cómo crees que hacemos eso Los hombres acuerdan? Lo peor es que Peter Lo estaba haciendo ahorita Y se quedó con una mirada incómoda Porque, ay, güey Lo estoy haciendo yo ahorita ¿Pero qué cosa? Quiero saber Mira, ya, ya Te voy a decir Este ¿Ya se me olvidó? Mira, lo que pasa es que Mira, ya, ya Hablando en serio Es que acuerdan Me dijo una ¿Eso dices que salió un South Park? Sí, güey Bueno, es que yo no No había mucho South Park, la verdad Pero diga Malita sea Este Que acuerde Dice que si los hombres Cortan la caca a la mitad Con su orina ¿Cómo de? ¿What? Pero creo que se está refiriendo A que Aparentemente En un capítulo de South Park Empiezan a decir Que los hombres Sueltan un pedazo de caca Se levantan a orinar Y después se vuelven a sentar A seguir cagando Hay un episodio En el que sí me acuerdo Que mencionan eso Pero eso lo hace más La gente de las zonas rurales Que caga ahí en el suelo Pero yo no hago eso No, no es eso O sea que Agarran Se sientan en la taza del baño Para cagar O sea, cuando Luego haces del baño ¿No te pasa que primero Sacas un pedazo de caca Y después la pipí? Y cagan parados Pues Y le disparan a la pipí Y usan el chorro De presión de pipí Para cortar la cagada A la mitad Mira, lo que sí he hecho Es acumular orina Con mi prepucio O sea, es una bolita Y luego Suelto el chorro de golpe No mames, güey Sí, güey Una vez hice eso Pero con Helio Y vole, güey Sí, güey Mira, está Axon aquí No, no, se fue Cuando él vuelva Voy a decir algo Está en el baño Dicen aquí ¿Qué carajo? ¿Lo de Nibi es más normal? Claro que sí Es normal eso, gente No, vamos Todos los hombres Que están viendo esto Lo han hecho al menos una vez Este, güey No No, una vez Ya regresé Ya regresé ¿Qué está pasando? Eso te pasa por no llevarte El celular Y escuchar todo ¿Qué pasó? Mira, ahora que Axon volvió Hay que hacer una pequeña Ahora que fuimos al baño Hay que hacer una pequeña reflexión Y es que Oye, 100 bits de cura de mi Deberían pedir 10.000 bits Para decir estas cochinadas Sí Pero ¿Qué dijeron? Mira, ahora que Axon volvió Paréntesis Hay profesores Con los que uno se siente muy agradecido Hay veces que yo miro mi mansión Mis 10 autos de lujo Mi caviar con oro Y no pude evitar decir Gracias, profe Gracias por no dejarme ir al baño Hasta que mi compañero volviera de ahí Gracias Sí, güey ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Dios mío ¿Habré tu regalo que has recibido? Ay, un puto cupón de descuento Gracias, Tencent Es para que lo gastes, güey Sí, güey Ahora reconsidera Ay, hablando de Tencent Y esas cosas reclamen Los juegos de la Epic Es cierto ¿Cuál es el de hoy? Los fallouts Son los fallouts clásicos Son el 1, 2 y el 3, cabrón Ajá Ah, el 3 ya lo tengo No, el 1, 2 y Tactics Ah, sí, 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 sí Son los clásicos Los clásicos Los que son de vista aérea Sí son buenos juegos, la verdad Son difíciles Pero son buenos juegos La verdad es que hasta quedan un triple Yo reclamé el otro día El de las burras esas de colores Reclamé el El Wolfenstein In order Sí, güey En diciembre dan juegos buenos, la verdad Aunque sí Mi abuelo era fan de Wolfenstein Sí, güey No sé Encontré esto en su armario Encontré mercancía de Wolfenstein En su armario Se me cerró, eh Se me cerró Cancelen Cancelen, cancelen Qué raro Porque aquí sigues ¿Aquí sigues? Todavía no No, se cerró Ah, se me está actualizando Creo que sí Sí se fue Bueno, una última partida Entonces Sí Sí, ya son las dos solitas Bien, gente Ya nos vieron sufrir Ya están felices Ya están felices Ya no nos fue tan mal A ver, ¿cuántos días son Para que salga Dragapult, Pepe? Para que juguemos Dentro de O sea, para tener inactividad De 15 días No, no da tiempo Son 6 días ¿A qué te lo están diciendo? Bueno Ajá, 6 días Pero va a salir con gemas En 6 días No, va a salir con monedas No, dicen que va a salir ya normal Oh Oh Bueno, entonces después de Dragapult Toda la inactividad Oye, yo creo que sí, güey Porque el confis Hasta febrero Según Hasta febrero Porque Dragapult Dragapult es básicamente El personaje de enero Hablando, déjame ver si Chicoidi ya Datamane o algo más Las skins nuevas están chidas Me gustaron las skins nuevas Güey, el Mew con vestido Está bonito Sí, está lindo la verdad No me esperaba algo así Y el Silvio un macho con vestido Sí, güey ¿También hay un Pikachu Con trajecito de señora? Oigan, sí ¿Por qué no son 10.000 bits Para decir cosas escatológicas? Sí, güey ¿Pero qué habían dicho? Ahorita te decimos AXO, no hay tiempo Es que Todos lo hemos hecho Dijo ese güey Le regalaron una sub Al Peter Y fue tanta su emoción Que como estaba en el baño cagando Cortó el mojón a la mitad Ah Sí, güey No No, güey No, no pasa Así, ¿no? No Luego Acorde Acorde preguntó Que si los hombres Cortábamos la caca Con la orina del pito Y a veces Las mujeres también Podrían hacerlo Solo que apuntar Es más difícil Sí, güey Apuntan con el clito Así Pues sí Supongo que sí podrían Pero Peter ¿De qué hablas Si las mujeres Orinan por la cola? ¿De qué hablas, güey? Si las mujeres no orinan Las mujeres no cagan Así que ¿Cómo podríamos? Güey A mí me decían Oye, si quieres que te deje De gustar a una vieja Imagínatela cagando Y a mí me excitaba Güey A mí me dieron un consejo mejor Mira Si hay un vato Que te está Insistiendo E insistiendo E insistiendo Y tú no quieres nada Con ese vato Todo lo que tienes que hacer Es cagar Y mandarle una foto De tu mierda ¡Lol! Hay de dos Comparten el fetiche Es que, güey Esa es la La power, güey La verdad es que Power, sí Eso sí me gusta De power Ay, qué bueno Qué bueno, amigos Que estamos normalizando eso Porque ya me siento Más cómodo Con ustedes Sí, güey Sí, 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 güey Literal Es un canal La otra vez que vino Acorde Ella cuando iba al baño Solo le jalaba al baño Pero nunca dejaba Caca Ni orinas en el piso Eso me hace entender Que no es Que las mujeres no cagan No, güey No, güey O el que decía Que las mujeres cagan Malvaviscos Con flores Y eso Extrañamente me acuerdo Que estuve estreñida En los primeros Dos, tres días Sí, güey De pura costra No, pinche targete Mierda Bueno, hasta la vamos a perder Puedo hacer conversación Hola, slow, bro La conversación hace que esto Sea menos sufrible Adiós, slow, bro Oh, no, no, no Ya lo agarré Bien Lo hice yo, hijo de puta Ay, pero Bueno, ya No importa Es que me voy a comer mucho daño Si intento hacer algo tan risco No lo hagas Están pendejos Me están, este Siguiando Te lo robó Lo hizo bien, la verdad Lo agarré yo Me están haciendo mucho daño Necesito salir de aquí tantito Ya viene Accordation Estoy En el arraste Me lo robé Me lo robé, hijo de puta Me voy a necesitar anotar pronto Vete a base Ya voy Estoy haciendo el farmeo Ya voy No me digas qué hacer Ya estoy aquí Por favor Eh, Peter Ya son los Voy a anotar Es que tengo dos puntos nada más Y puedo anotar así fácil Agarré uno Agarré como dos o tres Se va, se va, se va Ya me hice Altaria Ah, está en un toque Estas vaginas Hay que eliminarlas Ah, viene el contra Aguas, viene el contra Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ya casi tengo el sueño Ya casi tengo el sueño No, estoy muy dañado No vale la pena Si me morí Toma sus puntitos Los de IndyD Ay, necesito brucinar A ver, haz con este Mátalo para que suba cinco, men Este, no O sea, tú llévatelo Ah, exactamente Nos cayó el Gleision Son tres Wey Ando un poquito falto de Voy sobre Gleision Ay, no mames Pinche pares Déjalos, déjalos Déjalos Dale, dale, dale No sé, estoy espantando A las viejas que estoy Bueno, a las viejas ya la espantejo La conversación A todos A las viejas, wey Se muere, se muere, se muere Ahí está Bien Ahora vamos a matar a este Lo voy a dormir si es necesario No, no puedo, todavía tengo cooldown Ay, yo ya no puedo entrar, men Este, si sigo Ya, tanto para huir Ya, vámonos de aquí Mira, con qué mecanas Todo Kupitar está bien, men Arriba Deberíamos ir subiendo casi ya Sí, de hecho Lo malo es que Voy a curarme un poco más Y voy a subir Yo voy a ir subiendo de una vez Te vuelvan acá arriba Con las vallas Toma una valla Y me da Aquí está Aquí está Aquí está Así que me voy de aquí Ya Ok, ya tengo Disursionar Pitos Llama más temprano Acorde, ¿puedes venir? Uy A ver, Pepe ¿Lo iniciamos? Sí, vamos a iniciarlo Hoy le viene el Nair Voy a darle Uy Pepe, voy a quemar ya esta madre Para que tú quemes el tuyo Vas No, pendejos Lo que habéis Lo hice yo ¿Qué es lo que habéis? Ustedes Bien Está Tienen mucho daño ustedes Más acorde Pero sí Ah, ya no toque Toma No te antes de que me tire el LX Se lo da 2, güey Se lo da 2, no la toquen Tocar Eyacular No toque No eyacule Bueno Esa es una forma de Hacerlo divertido Ay, güey No me dejan hacer nada El Tiranitar Téngale mucho respeto al Tiranitar Ya, les he united Les he united Se están durmiendo Se están durmiendo Güey ¿Qué me...? Fue el puto mío Que me mató El Binazor El Ibizor No, el Tiranitar está rotísimo Cabrón Que tenganle un chingo de cuidado al Tiranitar, güey Si pueden focusearlo No serviría de nada No, si no va a servir de nada Pero Lo vamos a intentar Híjoles Es que se fue jungla, ¿verdad? Ese chaquetero Sí podemos ganar esto Es el jungla del Tiran Ay, farmeo aquí ya no Están en el centro Ay, están acá Sí, ya vamos Ruto Uy, me Me, me mataron Fue útil, cabrón Está dormido Está dormido Fóllatelo, fóllatelo, Peter Fóllatelo No puedo ya Si hubiera sido Pepe si lo hacía Pero que muy unice, creo, ¿no? Porque es Glaceon, sí No, Cordes Ya voy, ya voy, ya voy Voy a base Y vamos arriba Es un poco tarde, pero No, sí Ya vayan, vayan Ah, mira, justamente Oye, odio esto ¿Por qué se eche para atrás mi personaje? Estoy llegando a Minis Bien Voy a quemar a la ciudad de X para llegar Uy, el Tiranitar, cuidado Güey, me derritió ese puto Deshidro, night Tensa y Listo ¡Cáguese, cabrón! Ya voy para arriba Pinche Glaceon Voy a dormir a Glaceon Ay, nadie viene a ayudar Ya voy, ya voy, ya voy yo Ya me mató Glaceon Pero la distraje un poco del Rey LX Eso es bueno Bien hecho, sí Sí sirvió la distracción Voy abajo No voy para allá Bien hecho, Morocha Pero tu distracción Nos dejó como tontos Bravo, Morocha De nada Eh, yo me voy de aquí La verdad no quiero pelear Contra ese cabrón Yo también No, 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 no Ven abajo, ven abajo Voy a formar vaginas No Uy, me regalé No, ma Pobre acorde Lo desintegraron Sí Me pude Yo sí pude anotar El Minasor lo hace bien No sé Voy, Axon Es que estoy farmeando Espérame Ah, ya déjala Déjala Déjala, sí Ya déjala Sí, ya déjala Voy a Ay, me hice una doble Qué pedo Me llevé los last hit No sé qué deberíamos de hacer Sinceramente Voy para abajo A intentar anotar abajo O primero déjame farmear aquí Quiero ir nivel 12 Ahí viene Binasor bajando Está arriba altita A ver acorde Entre tú y yo podemos Con ese Binasor Voy a intentar anotar Para romper ahí Tengo 40 y tantos Yo también quiero anotar Ay, bien Todo eso Eh, rompió un 15 Nada más Quema un Unite Quema un Unite Me voy a base Eh, vienen arriba, ¿no? Voy Niby, deja eso Sí ¿Ves, Niby? Sí, mamo, güey Casi lo lograba No, güey Ya te... Se apendejo un poco el Binasor Ya están acá arriba Ya vamos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y muy lejos Está el Titar Está el Titar Eh, puede que tenga que quemar A ver, voy a dormir al Tiranitar Está dormido Aprovecha Ay, no lo empujes Les voy a dar Güey, me deshace No puedo entrar Ay Ay, no, ya valió verga Lo mejor hubiese sido evitar esa pelea Pero nos quedan ¿Qué? ¿No se le puede pelear al Tiranitar? Se le tiene que lanzar todo Y ya te despedorra No, ya lo van a hacer No, ya no vayan Ya no vayan Sí, sí, llegan No lo hicieron, no lo hicieron Bien, bien Por eso les dije que no fueran para allá No, tú le hiciste porque ya lo hicieron No, yo dije no vayan para allá No me lo robes, porfis Necesito un level Yo no robo, man Bueno, o sea Yo pensé que les iba a dar tiempo Pero... Híjoles, me da miedo Tiranitar Vamos arriba Vamos, Tiranitar Ya les he reunido Tuve que hacerlo ahora Si no era ahora No era nunca De nada Listo, listo, listo Una dormida más Y... Listo Estoy a un toque de molero Vete a base Vete a base Vete a base Voy a volver, voy a volver ¿Hay que hacerlo o no? Híjoles, me voy a base Ya lo están haciendo ellos Ya lo están haciendo Pero bueno Pues háganlo Ya le queda poco Ya le queda poco No lo dejen, no lo dejen Voy para allá Voy para allá Rápido, 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 rápido Venga Ya casi llego Ya casi llego Estoy un poco... Estoy a mitad de... Bien, bien Listo Voy para el centro Voy al centro Voy al centro también Me quedo aquí hasta que anotes Sí, listo Gracias Gracias, Chaqueto Ellos se duermen ahora Por intentar seguirnos Ey Cancí gato, estúpido ¿Qué? ¿Yo hice qué? ¿Qué? Ah, no, no fui yo La costumbre Bueno, ya Te pegaron a ti Lo siento Me follaron a mí Pero ni modo Ah, no, mira Salí vivo Salí vivo Voy a cuidar bases Es que Wiggly Es un tanque Que se juega como... Digo, es un support Que se juega como tanque Es más tanque Que support Uy, ya va El support Solo tiene el stun En realidad Y muchos tanques Tienen stun Blastoise Bueno, me quedaré En el trampolín Voy, voy, voy Para allá Me quedo aquí yo En caso de emergencia Va a bajar uno Creo que bajó uno Bueno, ya no le da tiempo Ya no le da tiempo Ay, se me ha matado Voy a subir con ustedes Entonces, para acompañarnos Ya tenía mi Unite Trabaj Vengan Unite Triple al final Nice Bien Todo estuvo bueno Ven, eso pasa Cuando nos coordinamos Equipo Dinamita Uy Ganamos bien Ah, pero sí ganamos ¿Caumas, güey? Los trae ¿Caumas, cabrón? Güey, güey Carri Como siempre carriando, güey En serio No mames, güey Sí, güey Le voy a dar like R118 de daño Eh El urchivo No mete nada Insisto O sea, mete el vergazo definitivo Pero no hace daño general Le voy a dar like Al Tiranitar por Disrespect En realidad No te fijes mucho En el daño total Si no que haya valido Lo que haya hablado Eh, sí Supongo Que si meten No, 80 mil, güey Pues sí, pero perdiste Si nada más andabas Tanteando Y metiste puntos, güey El que más daño recibió Eso sí debe ser Usaron como saco de boxero Pero no hay pedo Pues ya, supongo Pero van dos de las cuatro horas Ahí está el timer, güey Extensible de Jun Hay que hacer retraíble de United Empezamos con una hora Y cada bit se restan Un minuto Uy, güey No sonó Hace rato No me fijé El Richardote donó 50 bits Y no sonaron Oigan, pero Si se están viendo en pantalla No he puesto mucha atención Eh, déjamelo Vuelvo a mandar la alerta Híjoles, parece que no, eh Es que eso sí Habría que arreglarlo Es que no sé Si eso se pueda, men Es que ya le puse Bits mínimos Para alerta 50 Y bits mínimos Para alerta 95 Pero no salen Los en pantalla Los Ay, chale Así no es un precio Que estoy dispuesto Esto apaga Oh, sí Mira, ya lo arreglé Sí, ahí está Ok O sea, suena nada más el Pero no suena ni verga No lo, no lo El bot Ajá Ajá Ganamos más De que perdimos A ver Voy a comprobarlo Con mi rate de Urshif Bueno No, creo que Justo ahora empezó El evento de Deliver Ah, sí, ¿no? ¿Cómo se ven? Es en la tarjeta, ¿no? Este En la tarjeta Ajá, te muestra tu récord ¿En Pokémon más usados? ¿O dónde es? Estadística Ajá Ah, es un Pokémon más usados Urshifu 57% Sí, ganamos Te digo Uy, a ver No nos fue tan mal, güey Me agrada el Urshifu Aunque, ay, Dios mío Si no conectas El golpe oscuro Ya no haces nada Ser pro, güey Quiero ver Quiero ver cómo hacen Los combos del Dragapool Con el Sable Ahí, güey Porque los dos se vuelven invisibles El Sable ¿Sí es bueno? Está bien Hable, ojo Que el Teemo no es bueno En LOL, en realidad Era bueno antes, ¿no? No Es un pick más Para Es muy anti-noobs Es más que nada eso O sea, mira No es un personaje Malo, malo Y te puede ayudar A trepar en tiers Este, bajas Pero No es Bueno, bueno Pues siento que así es el El Sable Ahí se siente más Trollazo que otra cosa Pues igual que Teemo Es más pick troll Pick troll Aunque luego el Teemo Lo que me fastidaba Es que le hacía counter A personajes top O sea, personajes que eran buenos De verdad Era counter Pick Eso era bien castroso Mi modo Sí, lo que dice Ave Brava No es muy support Bueno, sí es support Porque dejas tuneos Con las Aeos Falsas ¿Qué llaman aeos? Las bolas esas Sí Energía aeos Las pokebolas Que atrapan Ah, no Esas son las Aeos ball Yo digo Los puntitos amarillos Ajá Venga, güey En la rueda esta De la suerte Puedes ganar 100 mil monedas Sí Pero Dudo que Vayamos a ganar Guay Está bien Está truqueado Sí Chales, güey Mi wing rate Con 100% Antes no tenían 70 y algo Está la oveja Felicidades Vamos a mandarle la rueda A ella Ok A ver No la presionen Díganla que la odian No, güey No mames No se puede mandar hate rates No, no No, sí es cierto Sí es cierto No digan eso O sea, aunque sea de broma Puede contar como hate rates Sí Sí, güey No, no lo hagan No lo hagan banda Y si lo hacen Los banean De hecho De hecho, la verdad Sí los banearía si lo hacen Mándenle presión Presionenla, sí O decirle que Nibi la quiere mucho Eso es peor Eso es peor Eso es peor Digan que Nibi la quiere Mucho Pero aquí la vamos a darle Porque diga eso La ojeva Oveja Ah, no, no No hagan eso gente No, qué asco No Mejor mandenle a Ray de Odio Es peor para Nibi Es peor para Nibi Hay que mandarle Mañana supongo Que le seguiremos Al Twilight Entonces Pues sí Sí, supongo No se va a decir Bueno, vamos a cerrar Esta miércoles Y voy a hacer Raid The Delivered Que eso sí me interesa más Yo voy a seguir Viendo la serie de mierda Y luego voy a grabar Güey ¿Qué sigues viendo eso? ¡Basta! Mañana te mando Más audios, Pepe Se ha cerrado Me hice un favor Unite, güey Se ha cerrado el programa A causa De un error Güey, no es mamada El Unite se cierra Más que el pinche Escarlata, güey Sí De hecho sí Se cierra cada rato, güey Se cierra cada rato Yo no juego en Switch Por eso me juego De hecho sí El Unite se cierra Más que Escarlata Y está más bugueado Que O sea, los bugs de Escarlata Son más incómodos Pero Unite está O sea, a simple vista, ¿no? Los bugs de Unite Son más comunes Es que Yo tengo que hacer algo Que ya está programado, güey Cuando ya estás muy tilteado Te saca, güey Por tu salud Pero si al final estaba bien ¿Por qué no me sacó Hace Hace Dos horas Diecisiete minutos ¡Lol! Nibi ¿Podrías mandarme mejor audios Con ese tiempo Que vas a invertir En el lobo? Obo es esta Tengo que cenar primero, güey 10 minutos ¡Lol! Tengo que cenar primero Tengo que cenar primero Tengo Chamber de Naras Tengo que cenar primero Antes de por ti El